juego vida eterna mi vida se fortalece 41 60 zorro novelas ligeras si quieres escuchar capítulos adelantados de esta u otra novelas puedes suscribirte a nuestro patreon y solicitarlos capítulo 41 las 7 de la mañana del día siguiente limón abrió los ojos con un ruido sordo no puedo dormir no puedo dormir en absoluto es joven y posee una enorme suma de dinero con una vida útil de 300.000 años cómo puedo dormir dile cómo dormir tranquilo además su físico normal fuera de línea ha alcanzado los 800.000 puntos nada de fatiga bajé a desayunar una taza de leche de soja dura cinco minutos tomemos diez tazas la idea principal es que una persona es físicamente lo suficientemente fuerte como para poder digerir todo lo que come estaba bebiendo leche de soja y pensando para mis adentros debería cambiar de lugar oye quién creo que es no es un pedacito de madera cabello amarillo uñas de labios zapatos dow dow había demasiados factores por lo que limón buscó rápidamente en su círculo social original y no me digas lo encontré la ex diosa la mejor amiga de lish y aokian wang nam es el tipo de mejor amigo que tiene una cita con lish y aokian para cenar y se sienta a un lado con lish y aokian mientras limón se sienta sol o al otro lado comer la comida de limón con lish y aokian todos los días después de terminar el trabajo también dijo o nuestro y aokian es tan sobresaliente y aomu si quieres perseguir a nuestros y aokian tienes que pensar más en ello búsqueda completada limón ni siquiera se molestó en levantar los párpados y aomu cuál es tu actitud todavía quieres perseguir a nuestros y aokian cuando wang mao wang nam vio la actitud de limón inmediatamente se sintió infeliz cuando lo conocí solo antes este tipo era como un perro lamiendo comprándose cigarrillos y agua cómo te atreves a ignorarte a ti mismo hoy de hecho es un perdedor apestoso ya di aomau quién eres limón sostuvo la pajita de leche de soja en la boca y miró de matado hace mucho tiempo la gente mata gente en el mundo real pero realmente mueren y no perderá su vida útil entonces no es necesario tú tú apestoso perdedor cómo puedes hablar debo decirle a xiaokian que nunca la atraparás en esta vida cuando wang man escuchó esto se sorprendió de que el ex chico de los recados y el gran lamidor se atreviera a hablarle así su tono temblaba de ira y señaló con el dedo a limón pero lo que dijo fue el mismo viejo dicho que no había cambiado en cientos de años todavía quieres perseguir a nuestro xiaokian es muy gracioso porque no me persigues persecución de persecución limón es una persona divertida de repente sentí que este niño había intimidado mucho a la persona original antes por lo que no sería demasiado interesarse acabas de llamarme perdedor verdad así es porque dije algo malo ni siquiera oriné ni tomé fotografías que piensas de mí todavía tienes el descaro de perseguir a nuestro xiaokian es muy divertido wang man no pensó que hubiera nada malo en lo que dijo en el pasado si limón hacía algo que no hacía bien lo regañaba directamente limón no se atrevió a tirarse un pedo cuando se dio la vuelta tuvo que disculparse consigo misma bajo la presión del xiaokian hace tiempo que está acostumbrado a tratar a limón así limón le mostró a wang man una sonrisa estándar de ocho dientes levanta la mano derecha para hacer un gesto de agarre jeje recuerda ir temprano al hospital sostenga la mano derecha con fuerza cacha una docena de gallinas y huevos la expresión de wang man cambió de repente el dolor era tan grande que incluso antes de que pudiera gritar su cerebro le ordenó entrar en shock forzado llama al 120 alguien tiene epilepsia limón pescó en aguas turbulentas y regresó a casa miré la pequeña casa de alquiler en ruinas encuentra algo de tiempo y busca una perrera diferente después de todo tienes las condiciones es mejor ser amable contigo mismo después de decir eso puso su conciencia en el tatuaje vida eterna empieza el cuerpo desaparece del mundo real en un instante chupar uff el aire en la vida eterna todavía es fresco y huele a libertad limón después de iniciar sesión primero abre la lista de amigos 1 la hermana kim y la vieja madonna beso están allí pero no antes de que limón enviara el mensaje las noticias de la hermana kim se enviaron primero calle wasway ven rápido está bien hermana mía ven ahora mismo después de que limón respondió al mensaje puso en marcha su motor de 350 millones zuri desaparecer entre la multitud calle wasway también es una calle comercial muy conocida en la ciudad de movei bueno lo principal es una mezcla de todo en ese momento los tres habían llegado frente a una tienda misteriosa di lo primero ella es precisa de isu los llevó a los dos a una tienda llamada poob divination house de lo contrario porque más la estaríamos buscando limón le puso los ojos en blanco a la vieja madonna esto no es una tontería ejem de todos modos recuerda la comprecisión después de que ve y su terminó de hablar una pizca de vergüenza imperceptible cruzó por su expresión luego abrió la puerta y entró primero limón y bail y kim lo siguieron de cerca después de entrar a esta sala de adivinación limón guardó las cejas el olor a perfume aquí es demasiado fuerte es casi como rociar ambientador en la cara shushu un pequeño tofu vestido de astrólogo y con un sombrero de mago súper gigante después de ver entrar a ve y su se transformó en un carro bomba de carne y rodó hacia ve y su luego se frotó al azar en los brazos de ve y su y acompañado de una risa tonta de jeje si no hubiera sabido que ve y su era un hombre limón habría considerado a este pequeño doudin como un pervertido equivocado precisamente porque es un hombre este pequeño doudin es realmente pervertido ver a ve y su separar el frijol con gran esfuerzo al mismo tiempo el cofre de ve y su estaba empapado con agua desconocida déjame tocar déjame tocar déjame tocar el pequeño doudin que estaba sostenido en la mano de ve y su ti todavía estaba luchando jiji deja de jugar te he traído invitados dijo ve y su pi con una sonrisa el luchador y a o doudin jiji inclinó la cabeza uno por uno y vio al in un muy bailiquín que estaban perdidos detrás ejem pájame los ojos de jiji y brillaron con una luz fría cuando sus pies tocaron el suelo nuevamente hay un defecto jiji y salta ve y su se apartó del camino y le dio un pumetazo al cerebro en la cara de y su sonrió sus ojos entre cerrados eran completamente invisibles pero en ese momento sintió una luz fría atravesando sus ojos ahora puedes trabajar duro jiji y se cubrió el bulto abultado en su frente con ambas manos con los ojos bien abiertos la niebla de agua los llenó y habló con agravio poder después de terminar de hablar jiji y regresó a su mesa de adivinación tienes claras mis reglas poco claro x 2 jiji y escuchó uno por uno y efectivamente shu shu cariño no se lo explicó claramente a los demás así que trajo a alguien aquí oye antes que nada debes comprender que existen muchos métodos de adivinación u adivinación del café has oído hablar alguna vez de él se trata de adivinación basada en los residuos del café después de beber lo sé hay adivinos del té similares en el este baili king asintió con aprobación jiji y asintió en silencio con los ojos entreabiertos y yo soy diferente soy un adivino jiji y se levantó y se puso las manos en las caleras el orgullo y el orgullo en su tono son evidentes ja limón y baili king miraron a bai su al mismo tiempo el significado de esa mirada era obvio estás bromeando bai su volvió la cabeza y miró las baratijas en la sala de adivinación oye esta cosita es muy linda oye oye no te sorprende jiji y estaba muy descontento con las reacciones de las dos personas no deberías sorprenderte luego dijo wow wow saile y la sociedad golden world no debería llamarse su nombre original centro de contención de humanos extraños limón se quejó de la suegra falsa y de la vieja virgen beisú ahora aquí viene otra adivina de mierda tsundere loli qué tipo de belleza es tu propósito de hacer del mundo un lugar mejor oye cómo lo sabes hermano soy muy optimista acerca de ti quieres unirte a nuestro club jimu jiji se sentó y sirvió elegantemente una taza de té negro se parece un poco a una joven elegante pero cuando pensó en tener que analizar la situación mirando la forma de su taburete de repente se sintió indigna de la elegancia gracias me niego limón se negó rápidamente sólo quiere ser un tapiz y tiene que ser tan fuerte que sea anormal pero no realmente una persona anormal te lo dije ella es simplemente precisa besu se frotó el pelo de la oreja en círculos con los dedos pero la defecación es demasiado personal bailey kings mordió el labio mostrando un raro indicio de feminidad puede ser quienes sean ustedes dos besu pensó por un momento escuche las palabras bailey king se levantó inmediatamente y salió sólo dime los resultados de la adivinación oye 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 hermana king qué estás haciendo no lo mantendré en privado si tú lo mantienes en privado redly lo jura nunca lo consideró muestra a los demás lo que tienes pero piensa en esto seriamente es realmente privado y no es el tipo de prueba hospitalaria sólo una pequeña parte depende de la forma cuál es la diferencia entre esto y las rayas estoy estrellido bailey king habló con frialdad no importa tengo a que hacerlo aquí jiji inmediatamente sacó dos líquidos de color amarillo dorado en forma de gotero al mismo tiempo la cabecita estaba ligeramente levantada con una expresión como soy increíble por favor felicítame quieres morir una vez bailey king miró a jiji y con ojos que parecían arder el largo cabello en llamas en la espalda comenzó a bailar en el aire debido al aire caliente generado por la alta temperatura como una llama ardiente sin embargo las altas temperaturas también pueden hacer que el olor a perfume en el aire se evapore rápidamente limón confía en sus puntos de atributos básicos super altos sea el primero en notar que algo anda mal hermana king date prisa y acepta tus poderes mágicos lo haré limón se pellizcó la nariz y derramó lágrimas de humillación no hay forma de que los atributos sean demasiado altos los cinco sentidos son demasiado sensibles en este momento entendió el dolor de superman después de un tiempo la entrada a la casa de adivinación de caca limón salió con expresión vacilante el mundo parece haber perdido su brillo soplo baili king jura ella realmente no pudo contenerlo te atreves a reír limón rugió todo esto es por quién si no te hubiera ayudado con la misión de transferencia de trabajo ese viejo biden no nos habría eliminado si no nos eligen no iremos al bosque de huesos secos para subir de nivel si no hubiéramos subido de nivel no habríamos conocido a besu no habríamos llegado a la adivinación si no hubiéramos conocido a besu si no hubiéramos llegado a la adivinación no seríamos wow 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 al ver a limón así baili king no pudo contenerse y se rió a carcajadas luego abrazó a limón le dio unas palmaditas en la cabeza y dijo oh pequeña mumu sé buena no llores mi hermana te llevará a comer algo delicioso en realidad en realidad no estás estreñido vas a comer o no acabo de terminar de defecar y tengo un poco de hambre no me disgustes al final los tres optaron por no comer ahora después de todo el siguiente paso es intercambiar información si vamos a la mesa para comunicarnos la información que acabamos de recibir siempre se sentirá un poco sucia entonces cuál es el resultado de la adivinación preguntó y su expectante ella dijo que estaba un poco enojado quién quiere saber esto dime los puntos clave baili king estaba impaciente y le dio un puñetazo a limón en la cabeza riendo a muerte no hay forma de romper la defensa dime uno por uno la persona detrás de escena está en la misión del reino sakura y su estado no es bajo eso va a ser difícil beso habló que hay una costumbre en el juego donde viene fuza y limón miró a beishu sus ojos eran muy claros eso no es el caso es sólo que no existe tal regla en el juego por lo que las misiones de otras personas son lo suficientemente fuertes por derecho propio daño que pienso soy un enemigo le quitaré la ropa limón se puso de pie con confianza pequeña sakura puedo ir sola esa persona es buena usando formaciones has descubierto cómo resolverlo baili king habló abruptamente llegué al corazón del conflicto limón realmente no le tenía miedo a esa persona en una confrontación frontal pero otros están decididos a huir como lidiar con bien limón cruzó las manos y las colocó en la punta de su nariz cómo hacerlo cómo hacerlo baili king se convirtió en un imitador pero sus ojos miraban a beishu intencionalmente o no limón observó los movimientos de baili king y miró a beishu cómo hacerlo beishu los miró a los dos sus ojos mostraban confusión en su sinceridad claridad en su confusión y estupidez en sus ojos estas dos personas son una basura porque beso suspiró beso bajo la cabeza beso se comprometió en realidad no quiero involucrarme en lo que respecta a la misión entonces realmente tienes una solución los ojos de limón se iluminaron e inmediatamente se volvió hacia beishu hermano shu no te disgustes conmigo no estoy seguro de que sea posible esta persona puede tener una manera de hizo apartó a limón que quería actuar con coquetería olvida trata pequeña loli tú y tú este gran oso tú de hecho eres digno del hermano shu que tiene grandes poderes sobrenaturales jaja cuando soy útil soy el hermano shu y cuando no soy la vieja madonna jeje hermano shu tienes mucho no discutas con los más jóvenes limón lo felicitó humildemente pero déjame decirlo primero no garantizo que funcione esta vez beishu los vacunó a los dos por primera vez después de todo es la misión de sakura con la que tenemos que lidiar si otros no tienen ninguna habilidad cuando vino por primera vez lo resolvieron en secreto en lugar de caminar hasta la ciudad de move y sin problemas sepa eso en esta vida eterna es muy diferente del mundo real el mapa es extremadamente extenso y no habrá vigilancia ubicua y básicamente no existen restricciones legales mientras tengas la fuerza puedes hacer lo que quieras de hecho hubo varios grupos de personas que atacaron la misión sakura pero ninguno de ellos regresó sin ser asesinado arm que dijo el hermano shu la persona que presentaste absolutamente bien depender de espectro limón apretó los dientes y dijo hermano mu me temo que no me hagas esto beishu sintió un escalofrío recorriendo su espalda después de escuchar las palabras de limón mu tonterías este hombre despiadado es un hombre que puede derribar al rey de los caballeros cómo no tener miedo de mi pequeño cuerpo limón mu puso su mano sobre el hombro de beishu y lo apretó intencionalmente o no no tengas miedo lo peor que puedo hacer es traerte de regreso para una adivinación o puedes entrar y hacer una adivinación ahora para ver si esta persona es útil ejem beishu fingió toser dos veces y aprovechó la oportunidad para liberarse de las garras de limón mu hermano mu no se preocupe este hombre es conocido como un perro policía no hay nadie a quien no pueda rastrear pero limón mu abrazó a beishu y quiso pellizcarlo hasta matarlo con el vello de las axilas pero que no me digas qué clase de perro policía es este su pasatiempo es comer caca para rastrearlo y todavía quiere que yo haga caca no es tan malo es sólo que es muy difícil hablar con este perro policía no todos pueden tocarlo beishu explicó rápidamente si no lo explican limón mu rumoreará que su club jinmu es un club de mierda oye si se puede hacer tienes que intentarlo pequeña beishu vamos limón mu hizo un gesto con la mano y decidió partir viejo biden nunca te dejaré ir esta vez la sociedad jinmu tiene su propia información de contacto después de un tiempo beishu los llevó a buscar al llamado perro policía pues en un bar personalizado es temprano en la mañana y ya he empezado a beber bueno tal vez sea porque la fiesta de anoche aún no ha terminado como era de esperar no hay personas normales en la sociedad jinmu y el estereotipo de limón mu sobre la sociedad jinmu se ha profundizado beishu señaló una de las barras indicando que esa persona era el objetivo de este viaje limón mu miró hacia arriba sólo se vio el lomo del perro policía con un abrigo de visón con patrones ondulados parece alto y alto con una cabeza redonda blanca y un símbolo de un rayo afeitado en la oreja se inclinó de izquierda de derecha y sostuvo a una joven con un gran saludo en una mano primera impresión hermano mayor social segundo sentimiento realmente no debería ser fácil comunicarse los tres se acercaron antes de que beishu pudiera comenzar la presentación jim lian bailiquín frunció el ceño cómo podría ser él el hombre grande con piel de visón escuchó la voz de bailiquín y siguió el sonido en el momento en que vi a bailiquín me sentía atrapado a aquí no hay en este momento limón tuvo una idea audaz esta escena es tan familiar beishu que no entendía la situación y no sabía leer la atmósfera habló resulta que ustedes dos se conocen así que las cosas serán mucho más fáciles de manejar a bailiquín no le importó mucho y se activó el estado de ojos y cabello ardientes muerte al cabrón timbre la contraseña era correcta y los ojos de limón de repente se convirtieron en pupilas felinas de hecho tengo un futuro si salgo con la hermana king no puedo terminarme el melón todos los días el perro policía se hizo a un lado y se alejó del enemigo que se aproximaba gritando beishu sabes lo que me hiciste porque no dijiste que trajiste a esta tía ni siquiera preguntaste beishu extendió las manos y dijo que no era asunto mío bailiquín continuó atacando furiosamente al perro policía levante el cuchillo y barra la energía de la espada es vertical y horizontal el perro policía se agachó para esquivarlo a king si tienes algo que decir dímelo no tengo nada que decirte cabrón limón pidió en silencio un vaso de jugo de naranja recién exprimido y lo miró tranquilamente pensé que eras compatible beishu sostenía un vaso de jugo de sandía y lo bebía a pequeños sorbos sus ojos brillantes y sus dientes blancos hacían que la gente quisiera besarlo limón negó con la cabeza deshazcate peligroso pensamiento inmediatamente es un hombre es un hombre no digas tonterías ten cuidado si te demanda por difamación nuestra hermana king es conocida como la coleccionista de basura no me atrevo los ojos de beishu se iluminaron tienes miedo o no quieres no me atrevo y no quiero tienes miedo de pensar en ello o no estás dispuesto a atreverte oye dónde está mi cuchillo ejem hermano mu es broma beishu rápidamente sujetó la mano levantada de limón y parpadeó con sus grandes ojos inocentes está bien ya he visto suficiente drama voy a interrumpir la pelea limón bebió el último trozo de jugo de naranja que tenía en la mano aplaudió y se puso de pie roto un chasquido de dedos el poder de quienes controlan el poder mental se desata por completo 25 billones de poderes de telequínesis activados la pasiva de wolf 1 tiene efecto cuando no está atacando a nadie las dos personas que luchaban ferozmente fueron instantáneamente congeladas por limón limón déjame ir lo voy a matar baili kim luchó tratando de romper el control mental del limón lástima no sirve de nada al mirar los ojos ardientes de baili kim no pudo decir por un momento si era ira o el efecto especial de una habilidad cómo puede ser el encuentro reveló el conocimiento íntimo que baili kim tenía del limón el perro policía se sorprendió cómo podría existir una habilidad de control que pueda activarse silenciosa e instantáneamente oye qué diablos le hiciste a nuestra hermana kim limón se agachó al lado del perro policía aunque sus ojos están llenos de chismes y sed de conocimiento su actitud es sincera tenía mucha curiosidad baili kim es conocido como el dios de la guerra del amor puro he conocido a varios ex antes y limón también ha visto que la hermana kim tiene varias emociones como vergüenza arrepentimiento indiferencia etcétera pero no hubo nadie que le permitiera desenvainar la espada sin decir una palabra el radar de chismes de limón se lo dijo hay una historia un por qué debería decírtelo el perro policías mostró desdeñoso aunque el hombre no sabía qué método utilizaba te has controlado pero te convencerás con sólo hacer esto jaja ingenuo oye hablar duro me gusta limón dijo que simplemente le gustan estas personas que hablan con dureza de lo contrario cómo podría recurrir a trucos liberé las restricciones a la telequínesis de baili kim vete al infierno buen him lian baili kim liberó las restricciones sin dudarlo y hizo todo lo posible la potencia de salida máxima del burning sand blague el espacio alrededor de la hoja estaba quemado y ligeramente distorsionado las cosas que están un poco más cerca se vaporizan directamente sin siquiera un proceso de combustión justo cuando la hoja estaba a punto de cortarse el abrigo de visón del perro policía empezó a arder detente no me estás pidiendo que haga algo estoy de acuerdo el perro policía cedió pero no del todo porque sabía que baili kim usaría hechizos de rastreo no puedes simplemente morir una vez y pasar 10 años de tu vida huyendo después de todo yo mismo le enseñé a baili kim esta habilidad pero comer tu propia comida un de ninguna manera roto limón rápidamente contuvo a baili kim que estás haciendo él ya estuvo de acuerdo porque sigues controlándome suéltame baili kim miró a limón jeje no tengo miedo de que te involucres demasiado en el drama y lo hagas real limón sonrió y levantó las restricciones de baili kim tú vi esta escena el perro policía buen jim lian todavía no comprende que están conspirando contra él si limón y baili kim conspiraron contra él justo ahora limón parecía estar bebiendo jugó y viendo la diversión de hecho me he estado comunicando con la hermana kim en chats privados con mis amigos es cierto que baili kim quería matar al perro policía pero no hasta el punto de perder la cabeza entonces cuando vía al perro policía por primera vez era cierto que quería matarlo más tarde cuando los dos estaban en un punto muerto limón preguntó en voz baja porque el perro policía le tenía tanto miedo aunque baili kim no explicó claramente cuál fue el motivo pero también le dijo a limón que este cabrón no se atrevía a dejarse una marca en él de lo contrario no habrá una buena vida en el futuro entonces los dos se aprovecharon el uno del otro oye hombre cumple tu palabra h m ph no te preocupes no tienes ninguna credibilidad y mi perro policía ya no necesita estar cerca fuera de la ciudad de mode y parece que esta misión tiene un gran problema su go se paró en un acantilado y habló con un telescopio estás seguro de que viste claramente está ella realmente aquí el faisán parecía solemne y rara vez se peleaba con el dios bueno tuve una misión de investigación antes y la conocí desde la distancia estoy seguro de que es ella su go guardó su telescopio con expresión sombría y aterradora el dueño de la única profesión el rey de los 100 demonios akisasaki hacer clic debido a la ira excesiva el telescopio en la mano del perro quedó hecho pedazos que vas a conseguir la misión sakura no 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 el perro policía escuchó el plan del grupo de repente todo estaba desordenado mirando a beisu con resentimiento le considero un buen camarada de la organización así es como tú buen camarada fuiste asesinado por mí cierra la puerta y deja ir a la hermana king oye no 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 estemos de acuerdo primero sólo seré responsable de rastrear la formación rota el perro policía se rindió rápidamente el que sea menor de dos males en comparación con ofender la misión sakura fue perseguido por la única profesión tenía aún más miedo de ser perseguido por baili king esta mujer está enferma no te preocupes hermano perro no es necesario que actúes yo sólo me encargaré de ello dijo limo con confianza que bastardo si no puedes correr un poco no serás débil en absoluto entonces qué quieres que haga ahora el perro policía no tuvo más remedio que aceptar la realidad frente no tienes ningún plan en absoluto el perro policía ruge o no te enojes no te enojes la misión sakura llegará pronto a la ciudad de móvil entonces primero encontraré al viejo viven entre la multitud hermano perro márcalo y no lo dejes escapar limo se tocó la nariz sintiéndose un poco culpable plan cuál es el plan frente a la fuerza absoluta sólo necesita aplastarla bueno es que mis fuerzas se han disparado y me da pereza pensar en ello realmente no lo culpo de todos modos son sólo unos segundos la única dificultad para él era la planificación necesaria cómo encontrar a esa persona entonces incluso si lo matas una vez otros sólo perderán 10 años de vida pueden simplemente regresar al punto de resurrección y resucitar sabes que 10 años de vida no son nada para los profesionales de alto nivel aunque el perro policía no sabía exactamente qué iba a hacer limo pero también sabía que definitivamente no era tan simple como matarlo una vez en la vida eterna la muerte no es algo terrible para los profesionales de alto nivel a veces es la forma más sencilla de salir del apuro bueno lo que dijiste tiene sentido se puede copiar el método de restricción de resurrección de la familia wusa la última vez limo mu miró a bailikin y beiju ambas estaban involucradas por lo que naturalmente entendieron lo que limo mu quería expresar esto no es difícil de hacer sólo requiere mucha vida pensó bailikin ella puede organizar la formación que limita la resurrección después de todo todavía tiene la profesión de sacerdote taoísta el problema radica en el consumo a lo largo de la vida cada vez que un jugador resucita se consumen 20 años de vida está bien hermana king prepare esto está bien puedo encargarme de su vida limo mu se dio unas palmaditas en el pecho con confianza está bien maestro ahora tengo dinero si tienes dinero y fuerzas tienes que comprarte comodidad los ojos llorosos del rey oso de montaña inmortal eran como un cachorro abandonado realmente lo hizo sentir un poco triste además este viejo biden ha actuado repetidamente como un oro péndole y se ha utilizado a sí mismo como pistolero debe saber por qué las flores son tan rojas misión sakura ming shishan se han refinado todos los jefes que capturaste dentro del carruaje un hombre barbudo vestido como un guerrero errante preguntó a otra figura en un rincón bowen sólo tienes que hacer lo tuyo la curiosidad excesiva no es algo bueno respondió la figura en la esquina y no podía decir si era hombre o mujer por su voz e sólo espero que no me arrastres hacia abajo el hombre llamado bowen resopló con frialdad se levantó y salió del coche tan pronto como el hombre se fue la figura en la esquina escupió una bocanada de sangre maldita sea por qué por qué no te rindes akisasaki maldijo al mismo tiempo sus ojos se llenaron de odio si no fuera por su enorme potencial ya lo habían dejado comer a cientos de fantasmas no esperaba que este estúpido oso fuera tan desagradecido si no la has refinado con éxito antes de ingresar a la ciudad sólo hay abandono aikawa erofumi salió del carruaje maldiciendo tarde o temprano akisasaki será asesinado repentino una luz fría brilló en sus ojos saca el cuchillo aikawa erobumi partió por la mitad una ojiva de unos 20 centímetros de largo con un cuchillo maldito cerdo estúpido de china aikawa erobumi miró hacia la dirección de donde vino la bala la brisa pasó y al momento siguiente la figura de aikawa erobumi desapareció del lugar a decenas de kilómetros de distancia sobre una enorme roca un hombre con uniforme de combate yacía en el suelo con un rifle de francotirador de tres metros de largo frente a él o el cañón de francotirador no es problema después de todo las balas que usa ya tienen 20 centímetros de largo maldita sea de hecho lo bloqueé el hombre miró por la mira del francotirador y vio que la bala que disparó estaba partida por la mitad con un cuchillo sin dudarlo inmediatamente guardó su rifle de francotirador y se preparó para huir sabía que ya no era una amenaza para esa persona si su país china sólo tiene este nivel entonces será destruido verdad después de que el hombre escuchó estas palabras descubrió que su visión comenzó a revertirse y luego todo se oscureció aikawa erobumi reveló que pisó al hombre escupió ante la revelación que carrera más asquerosa desconectado una sala de conferencias con sólo números de serie del 1 al 13 es exacta la noticia la voz del elder lo era baja estoy seguro de que esta vez el perro chuno gritó frívolamente sino que habló muy en serio la atmósfera en toda la sala de conferencias era terriblemente baja está bien lo entiendo el señor lo asintió y dijo que entendía después de eso el faisán y el perro tierno no dijeron mucho en cambio asintió y abandonó la sala de conferencias en silencio porque también hay un informe sobre el escritorio del señor long un pequeño pueblo en la frontera del reino de suanú fue masacrado por gente misteriosa durante la noche más de 1 millón de indígenas inmortales fueron brutalmente masacrados vaya la ciudad está tan animada hoy limón que acompañó a baili king a comprar materiales en la calle miró a su alrededor aunque estaba completamente preparado sólo había estado en el juego inmortal durante dos días pero el flujo de personas que caminan por la calle ha aumentado mucho no sólo nativos inmortales también hay muchos más jugadores disfrazados con formas extrañas por ejemplo un jugador está cubierto de mechas de alta tecnología y tiene un cañón de dos metros de largo montado en su hombro a limón se le hizo la boca agua cuando lo vio hermanas quien sabe este estilo de pintura de alta tecnología junto con la combinación de belleza asimétrica simplemente enamora no es esta la misión sakura en la que has estado pensando durante mucho tiempo no crees que están aquí solo para pasar el rato verdad baili king estaba en el puesto seleccionando los materiales que necesitaba mientras respondía la pregunta de limón de todos modos limón es un extraterrestre por lo que es normal no saberlo ya que crees que has salido del armario deja de ser tan reservado dímelo rápido limón miró a baili king con expresión indiferente mientras seleccionaba sapos cien pies en las palmas y gusanos blandos en los brazos te admiro en mi corazón una heroína entre las mujeres eres digno de ser mi king y en la sociedad incluso ahora limón elegiría usar su poder mental para aislar estas cosas desde lejos efectivamente mi psicología no es lo suficientemente fuerte no es nada es sólo el maestro de la espada sakura aikawa hirofumi provocándome que nadie en el país daba puede ser su oponente en el manejo de la espada y quiere venir al país shuanwu para desafiar a todos los maestros de la espada y demostrar que sus palabras son correctas dijo baili king recogiendo un cachorro monstruo sin pelo de seis patas después de pellizcar el vientre del pequeño monstruo el pequeño monstruo escupió un huevo azul limón inmediatamente incluyó en la lista negra la profesión de sacerdote taoísta no las cosas con las que tengo que entrar en contacto son demasiado repugnantes y no puedo soportarlo maldita sea dice tantas tonterías y todavía puede caminar hasta la ciudad de move y con seguridad si no me hubiera enterado hoy debo haber hecho arreglos para este tipo hace mucho tiempo no importa si es de sakura o no lo principal es no permitir que exista nadie más arrogante que tú él mismo es la única profesión entre las únicas profesiones en china aquellos que se especializan en el manejo de la espada son personas que quieren salvar las apariencias si quieren derrotarlo de manera recta y recta en el ring lo máximo que pueden hacer es acosar a los demás baili king seleccionó otra especie humanoide del tamaño de la palma de la mano y la pellizcó con la mano explotó instantáneamente el escudo mental está apuntalado después de la explosión sólo quedó un cristal rojo en la mano de baili king no es de extrañar que tanta gente venga a ver a los maestros espadachines de china para reparar sus blogs limón se dio cuenta de repente no es de extrañar oye hermano tú también estás aquí para ver este enfrentamiento de kendo quieres una entrada para la primera fila la charla entre limón y baili king no evitó a los forasteros un hombre que llevaba un espejo de maestro y sostenía un abanico plegable intervino de repente en su conversación que te jodan revendedor cuando limón escuchó la pregunta de si quería el dinero o no su cuerpo instantáneamente se puso tenso aparece el grupo que más odia si no fuera por ellos todos pueden conseguir boletos según su capacidad si no fuera por ellos un billete que vale unos cientos de yuanes no se venderá por decenas de miles si no fuera por ellos no me habrían engañado para que perdiera 10 años de mi vida comprando entradas para el concierto de su ídolo oye tilde eso está mal veo lo heroico que es el joven héroe como pudo decir palabras tan vulgares esto se llama redistribución de recursos líquidos el hombre en el espejo del maestro desdobló su abanico plegable y dijo el maestro supremo sabe astronomía no es sólo un estafador o un revendedor limón se urgó la nariz y la golpeó contra el abanico plegable vulgar el abanico plegable se giró y los mocos de limón salieron puedes ver la escritura en la parte de atrás sé geografía simplemente hacemos que las cosas sean convenientes para los demás y para nosotros mismos el hombre sostenía el espejo de su amo con el pecho ligeramente levantado y luciendo orgulloso la siguiente vez desdobló su abanico plegable para cubrir su cara lateral y se acercó silenciosamente a limón en el debate sobre espadas de esta noche tendrás un buen asiento en la primera fila haga su pedido ahora y obtendrá un álbum de fotos de la propietaria de una cortesana profesional de alto nivel de forma gratuita que eso no dirán preguntó limón con sinceridad el maestro espejo puso los ojos en blanco y le dijo generosamente a limón para esta cortesana profesional de alto nivel las condiciones para cambiar de trabajo son que la apariencia y la figura deben estar por encima de los 90 puntos y el valor de popularidad debe ser superior a 1 millón así que esto es algo valioso amigo ya sabes limón asintió si cuánto cuesta el billete chengui uno con una vida útil de 100 años maldita sea porque no vas y lo agarras el precio del álbum de fotos en el mercado negro es de 80 años dame 4 ambas partes están muy satisfechas con esta transacción excepto por una persona bailiquín miró a limón con una expresión de basura en su rostro escoria oye oye no me gusta escuchar lo que dices todo el mundo ama la belleza redly lo jura él solo quiere apreciar la belleza lushun dijo una vez que es necesario cultivar la estética de una persona cómo puedes cultivarte si no miras más de cerca no soy hermosa bailiquín lo miró enojado quieres escuchar la verdad hablar en realidad estoy más entusiasmado con beisu hay algo que decir no es el limón el pervertido la hermana kim definitivamente es considerada una belleza superior de lo contrario no habría tantos ex novios cabrones tienes que tener buena figura y buena apariencia es una pena que no tenga buena visión y el chico beisuna si no hubiera dicho que era un hombre limón nunca lo creería qué bonita además también tiene su propio encanto y esos ojos con mirada de admiración sin importar quién lo vea todos tienen un solo pensamiento quiero casarme con ella vete al infierno bailiquín se enojó por la vergüenza y era un hombre heterosexual ella merece ser tratada como una basura por un cabrón si está con este hombre heterosexual apestoso tarde o temprano se enojará con la hiperplasia de la glándula mamaria si fuera usted hermano mumu no sería imposible la voz de beisu vino de repente detrás de ellos dos limón se dio la vuelta y vio a beisu con el rostro sonrojado puso una mano entre sus piernas y con la otra se sostuvo la mejilla caliente luciendo tan tímido que sentí lástima por él los ojos están borrosos me dan ganas de darle un puñetazo limón sabía que este niño estaba usando el encanto nuevamente dije que ahí sólo estoy haciendo una evaluación justa e imparcial desde el punto de vista estético hermano mumu no seas tímido una sonrisa apareció en el rostro de beisu sal de aquí oye oye está bien está bien mumu ven y para bailiquín mezcló las cosas y le pidió a limón que pagara la cuenta después de todo ella no podía permitirse este conjunto de cosas limón recogió el billete y echó un vistazo e vida útil de más de 10.000 años este es sólo el material a preparar en ese momento cada vez que el objetivo resucite habrá que pagar otros 20 años de vida efectivamente nadie está dispuesto a utilizarlo a menos que sea una cuestión de odio profundo bienvenido a visitarnos la próxima vez el jefe se despidió de los tres con una sonrisa no aquí están las entradas para la discusión sobre la espada de esta noche tómalas dónde está el perro policía limón mu dividió los boletos que acababa de comprar entre los dos pero descubrió que el perro policía no estaba al lado de beisu o dijo que no habrá errores al rastrearlo pero cuando se trata de romper la formación necesita estar muy seguro ve su respondió mientras tomaba el boleto no se puede decir que esta persona sea bastante confiable como la calumnió hermana kim limón mu volvió a sacar a relucir cosas viejas las orejas de beisu se levantaron al instante quieren saber baili kim sonrió levemente su mirada gentil como la cálida luz del sol limón mu asintió salvajemente quiero saber quiero saber quiero saber es sólo que el cálido sol hace que parezca que la temperatura aumenta cada vez más porque se quema mi pelaje de oso limón mu lo apagó rápidamente si no quieres decirlo dilo es verdad limón mu se tocó la capucha de oso con tristeza maldita sea qué pasó entre ellos hablando del debate sobre la espada de esta noche quién está del lado chino es y en el espadachín alcohólico que dice ser abstemio la vieja madonna besuga rienda suelta a sus atributos de carácter saber o todo un abstemio un espadachín del vino limón mu estaba confundida separe estas dos palabras no hay problema pero cuando se combinan se siente tan mal jeje lo más importante es que el talento de y en uva y es el dios de dioniso dijo ve y su con orgullo esta fue la información privilegiada que obtuvo de su golden world society nadie fuera lo sabe tengo una pregunta limón mu levantó débilmente la mano como su única profesión y talento le llevaron al título de abstemio el talentoso dioniso el único espadachín del vino profesional no importa cómo lo mires necesitas beber toneladas y toneladas de alcohol para ejercer tu máximo poder jeje básicamente todo el mundo sabe esto ve y su miró a baili king todos saben limón mu también siguió la mirada de beige y miró a baili king porque es alérgico al alcohol baili king habló con calma y le dio al alienígena limón mu algunos conocimientos científicos eso es todo eso es todo el talentoso dioniso el único dionisíaco profesional es alérgico al alcohol un es alérgico al alcohol limón mu se volvió para mirar a beige y pidió confirmación un no estás bromeando no limón mu de repente quiso gritarle a miles de profesionales comunes y corrientes por qué no están revestidos de oro sus palanganas de mierda hacer algo esta combinación tan poderosa en realidad se le dio a una persona alérgica al alcohol entonces qué tan fuerte es este espadachín del vino esta es la mayor preocupación de limón mu lo sabrás si vas a verlo esta noche beige y sonrió con voz ronca y no le dijo directamente a limón mu la respuesta odioso que se vaya el diablo quien me abra el apetito al ver la máscara de dolor de limón mu beige y se rió entre dientes pon su mano sobre el hombro del limón mu está bien primero vayamos a encontrarnos con los perros policía cómpralo y déjalo cómpralo y déjalo grande 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 pequeño 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 compra y vete 134 horas mientras se abre el cubilete hubo un grito de luto maldita sea acabo de decir que compres uno pequeño césped bajo se insertó un largo cuchillo rojo que exudaba un fuerte calor en la mesa de juego el rostro de baili kim estaba frío y sus ojos tranquilos es como mirar una chinche o mirar a un perro policía es esto lo que quieres decir con agregar algún seguro de isu se llevó la mano a la frente y suspiró limón mu miró a su alrededor casa de juego nunca había experimentado cosas tan sofisticadas en macao en mi vida anterior ejem a quien por favor escucha mi explicación el perro policía o en jim lian tiene la boca seca no sé si es porque estoy nervioso o si es causado por la evaporación masiva de agua en el aire al mismo tiempo miró a beisu qué te pasa niño a quien ya sabes tiendo a cometer errores cuando estoy nervioso así que tengo que encontrar algo para relajarme los ojos del perro policía se pusieron en blanco rápidamente tratando de salir adelante pero cuando lo pienso detenidamente ahora todos están destrozados estoy tan asustado entonces se encontró con esos ojos ardientes no importa los buenos hombres no pelean con las mujeres el espadachín abstemió y en uva y lucha contra el espadachín de los cerezos en flora y kawairo bumi está encendido está encendido le gané a y en uva y 200 mil vidas llegó la voz de limón de y sucedió la vuelta y vio a limón que estaba mirando a su lado hace un momento no sé cuando me acerqué y hice mi apuesta el cabello de baili kim comenzó a arder en este momento caminando hacia limón paso a paso el calor abrasador hizo que todos en el camino se apartaran cualquiera que hubiera llegado un poco tarde habría tenido algunas ampollas limón apostó felizmente a y en uva y por su vida útil de 200 mil años estaba pensando en mi corazón si gano esta apuesta cuántos años de mi vida tendré que gastar en vano jeje en cuanto a perder bufido mi invencible limón está aquí no te dejaré perder un abstemio y en uva y incluso si eres un desperdicio siempre y cuando vaya a la escena y haga algunos trucos no es sólo algo que puedas tener al alcance de tu mano jejejeje justo cuando limón todavía estaba inmerso en la alegría de conseguir 200 mil vidas útiles de forma gratuita de repente encontraron a baili kim acercándose con intenciones asesinas mumu escúchame los jugadores nunca terminarán bien es seguro dar la vuelta dijo baili kim con seriedad si excluimos la cabeza en llamas que ya está ardiendo fue realmente una imagen de persuasión que hizo llorar a la gente oye cálmate hermana kim limón rápidamente apagó las llamas aunque considerando su físico esta pequeña llama ni siquiera podía quemar el pelo de su cuerpo ya dijiste que los jugadores no terminarán bien y yo no aposté si las cosas con probabilidad se llaman juegos de azar yo le garantizo la victoria de y en uva y se puede llamar a esto juego de azar esto se llama apalancamiento una vida útil de 200 mil personas se convierte en 400 mil de la noche a la mañana lo cual es fantástico e baili kim arqueó las cejas después de todo hemos sido compañeros de equipo durante dos días por lo que tenemos un entendimiento algo tácito un limón asintió préstame 10 mil años de vida en este momento baili kim todavía está ahorrando dinero y no tiene mucho encima fácil de decir si limón no lo hubiera hecho en defensa propia los 290 mil años de vida del cuerpo están todos comprimidos en él baili kim se dio la vuelta y acortó su vida útil de 10 mil años mientras que y en uva y tuvo éxito besu y el perro policía se acercaron para echar un vistazo a besu no le interesaban estas cosas al contrario es el perro policía como un viejo perro venenoso analiza todo en detalle aunque sé que no soportas al sakura sword master pero según el análisis de registros históricos actuales de los dos la tasa de victorias de aikawa y robumi es mucho mayor y de las probabilidades entre los dos se puede ver que y en uva y es 1 1 pero aikawa y robumi es sólo 1 0 6 puedes perder todo tu dinero el perro policía se rió salvajemente de los dos hombres soy un profesional del juego limón y baili kim sonrieron levemente y no dijeron nada más tienes tanta confianza no significa que tienes información privilegiada aikawa y robumi y en uva y concertaron una cita para acabar con el amaño de partidos es imposible hay odio entre la familia y el país es imposible que estas dos personas se dejen ir de lo contrario el mercado no sería tan grande esta vez verdad inmediatamente la mirada del perro policía vio la mirada confiada de limón luego pensó que estaba sometido no hay no puede ser tan estúpido no querrás hacer trampa fuera de la corte y ayudar a y en uva y verdad limón no respondió en cambio levantó la cabeza sólo tengo esa fuerza no me culpes por no recordártelo hay una barrera divisoria en el campo de juego que puede bloquear cualquier interferencia del mundo exterior e incluso si tienes un golpe de suerte se detectará cualquier transferencia de energía y el juego será cancelado para entonces el perro policía dijo con frialdad este mundo sería mucho más poderoso si todos pudieran interferir en el juego de apuestas el casino lleva mucho tiempo cerrado que dijiste x2 cuando limón y baili kim escucharon esto inmediatamente se pusieron ansiosos fuera de la casa de juego limón y baili kim estaban desesperados en la calle sopla el viento de otoño las dos personas parecían haber perdido el color hermana kim qué piensas de que yo haga estallar la ciudad de move y los ojos de limón estaban en trance sin reflejos creo que es bastante bueno jaja baili kim movió la boca mecánicamente para responder si de acuerdo con la densidad actual de jugadores si hago explotar la ciudad de move y podría ganar dos millones de vidas inmediatamente jeje limón parecía estar en un estado de demencia riendo con un significado desconocido parece que su plan es muy factible beli sumiró a las dos personas que habían perdido su lógica básica felicítese por no caer en la tentación de hacer una apuesta de lo contrario sólo habría tres personas cuyos estilos de pintura hubieran cambiado cuando los dos entraron al casino hace un momento y quisieron retirar sus apuestas fueron rechazados eso es lo que es ahora está bien no estés triste si compraste las entradas hay muchos duelos por delante sería un desperdicio no verlos beli su los recogió a los dos y caminó hacia la arena el perro policía también lo siguió con expresión muda coliseo de la ciudad de move y aquí tienen lugar todos los días innumerables duelos es un lugar sagrado para los entusiastas de la pk por supuesto también es un carnaval para los jugadores entonces cuando el perro policía viene aquí es como volver a casa el conductor familiar los llevó a los tres a sus asientos sala privada vip en primera fila aquellos que hoy pueden batirse en duelo en la arena son personas respetables aunque no es la única profesión pero todos son jugadores de alto nivel con carreras de alto nivel por ejemplo el duelo que se desarrolla actualmente el rey kaiwei de la ambición mecánica contra la fortaleza inamovible liu shuan porque son ellos dos muy poderosos limo sintió que efectivamente había una barrera en el lugar por un lado evita que las secuelas de la batalla interna afecten a los espectadores de fuera por otro lado también es para evitar que personal externo intente realizar pequeños movimientos que decir para limón esta barrera era tan frágil como la cáscara de un huevo simplemente empújalo y se romperá pero pídale que lo rodee completamente para que nadie pueda encontrarlo no hay manera todavía es bastante famoso todavía hay más de un millón de fanáticos en el vídeo corto el perro policía le tocó la barbilla e hizo un análisis claro limón se quedó sin palabras por un momento quien te pidió que fueras famoso quiero decir que estos dos son muy fuertes bajo el único hay pocos oponentes cuando limón escuchó esto sus ojos se iluminaron dos personas paradas en la arena es fácil de distinguir rey kaiwei de mecha ambición llevando un chaleco táctico de pie sobre un mecha con estilo étnico de lucha el tamaño del mecha no es grande unos cuatro o cinco metros no fue gundam limón estaba decepcionado y el otro está equipado con dos escudos gigantes no es necesario preguntar simplemente no muevas la fortaleza liu shuan los dos se saludaron la batalla comenzó de inmediato mecha ambición kim kaiwei demostró plenamente a la audiencia cómo diablos se llama este el torrent conducía un mecha con un gadlin de gran tamaño en una mano y disparó salvajemente contra liu shuan cuando comienza la batalla nuestro jugador wang kaiwei no tenía la intención de dejar ninguna posibilidad al enemigo desde el principio el comentarista de la arena se emocionó mucho al ver esto era como si fuera él quien lo hizo pero nuestro jugador liu shuan conocido como la fortaleza inamovible es realmente tan fácil de derrotar mientras bajaba la voz del comentario el humo se dispersó en el lugar se vio a liu shuan sosteniendo dos escudos y no se pudo ver ningún daño la forma inicial del talento de liu shuan es el bloqueo ahora se ha actualizado a la cuarta etapa el bloqueo perfecto mientras bloquee el daño su cuerpo no sufrirá ningún daño el perro policía miró a liu shuan que resultó ileso entre el humo explicó a todos en la sala privada casi no hay diferencia entre el juego inmortal y el mundo real en circunstancias normales incluso liu shuan podría bloquear estas balas con su escudo pero el impacto de tantas balas que impactan en el escudo es suficiente para matar a alguien maldita sea no es eso invencible liu shuan lo probó con atención siempre y cuando tengas un escudo lo suficientemente fuerte este liu shuan es un talento que se puede crear no puede ser tan simple el talento de wanka y wey es el núcleo de su cerebro intelectual el funcionamiento del mecha es el mismo ya sea que se siente en él o no cuando salta y pelea por separado de su propio mecha liu shuan no necesariamente será capaz de defenderlo el perro policía se quejó fríamente algunos de estos talentos parecen ser fuertes en el funcionamiento real las deficiencias son enormes núcleo cerebral intelectual esta palabra atrajo la atención de limu mu ves ese mecha tiene una parte parecida a una cabeza ese es en realidad el talento de wanka y wey porque te sientes tan débil no hay robots de ya en everlasting life limu mu miró el mecha de wanka y wey con disgusto sólo una computadora inteligente por supuesto que sí pero no es tan poderoso como él y puede evolucionar si no hubiera tenido el dinero no estaría operando un pequeño mecha de cuatro o cinco metros se quejó el perro policía con respecto al asunto de wanka y wey en realidad había muchos grandes jefes que querían apoyarlo después de todo su talento causó sensación cuando surgió por primera vez su cerebro no sólo es capaz de hacerse cargo de todas las operaciones de los equipos mecánicos además el cerebro inteligente puede impulsar la evolución de todos los componentes mecánicos desde el punto hasta la superficie es una pena que los recursos consumidos sean demasiado terribles el momento en que varias personas en el salón privado se quejaron su mecha debía sacado el cuerpo de wanka y wey de su pecho tiraló al aire liu shuan quien originalmente estaba en defensa pasiva los dos enormes escudos en el frente fueron suprimidos y no se atrevieron a moverse en absoluto frente a wanka y wey que estaba volando en el aire en ese momento también estaba débil la victoria está decidida el comentarista anuncia el resultado del juego mira mira qué son las apuestas esto es lo que yo llamo apostar analizo completamente la fuerza de ambas partes y luego actúo este es un apostador calificado aprenda de él el perro policía vio que wanka y wey ganó al final animado después de todo estaba apostando por mil años de vida en esta ronda sí sí hermano perro que tiene tanto conocimiento y talento hay alguna forma de engañar a esta barrera dijo lim un buen ojado por favor por favor una vida útil de doscientos mil años también es muy importante para él vale si eso no funciona la única opción es volar la ciudad de movey oye no lo pienses incluso si hay una manera no te lo diré después de todo yo también soy uno de los miembros del personal de mantenimiento de esta barrera el perro policía mostró una tarjeta dice reparador de límites de movey chengarena weng him lian maldita sea tus cejas pobladas y ojos grandes no me lo dijiste antes limo mu lo pensó él era el personal profesional de seguimiento y ruptura de formaciones que contrató debería estar feliz de tener este título bueno feliz mi vida útil de doscientos mil wow 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 pronto es lo más destacado de la noche ver a un grupo de personas correr repentinamente alrededor de la barrera y hacer algunos gestos extraños qué están haciendo limo mu le preguntó al perro policía con cierta confusión después de todo él es el único informador aquí fortalece la barrera habrá un duelo entre dos profesiones más tarde la protección actual definitivamente no será suficiente el perro policía explicó es un poco extraño en mi corazón por qué no te avisaste sobre esto hay otros candidatos eso es todo limo mu puso los ojos en blanco explora silenciosamente el poder del pensamiento de hecho la asequibilidad está aumentando pero es sólo una mejora de la cáscara de huevo a probablemente cáscara de huevo de avestruz la dueza ha aumentado mucho pero para él no parece haber diferencia todo es cuestión de chasquear hermano perro si se rompe esta barrera y se termina el juego se reembolsará el dinero preguntó limo mu con sinceridad esto es importante para él 1 también es muy importante para la hermana king el perro policía miró a limo mu sirvió de buena gana jajaja qué estás pensando esta barrera no puede ser rota ni siquiera por dos únicas profesiones con todas sus fuerzas una vez que se abre esta barrera la vida arderá cada segundo se le conoce como el escudo irrompible y la ciudad imperial la barrera es del mismo nivel el perro policía se rió de los caprichos de limo mu si tan sólo esto pudiera romperse luego se paraba boca abajo y tenía diarrea oye no te preocupes sólo dime si recibirás un reembolso limo mu entiende a los perros policía después de todo mi fuerza es insondable la última vez todo el tanostugild son como codornices no se atreven a tirarse peros la última vez se actualizó la fuerza del anterior rey de los caballeros todavía no sé en qué esquina está encerrado debería ser así aunque esto nunca ha sucedido los antecedentes de la casa de juego son el señor de la ciudad por lo que todavía tiene un poco de integridad el perro policía lo analizó detenidamente y descubrió que este asunto aún es factible después de todo para las casas de juego la integridad y la seguridad son lo más importante de lo contrario cómo podemos atraer más clientes de verdad cree que las casas de juego dependen de ganar el dinero de los clientes no confían en la comisión incluso si la comisión no es alta en un lugar como una casa de juego donde los activos fluyen rápidamente también es una riqueza inimaginablemente enorme cualquier casa de juego con algún sentido común no funcionará estafando a los clientes incluso hacen arreglos para que personas con excelentes habilidades de juego estén de servicio para evitar que alguien haga trampa en su casino y robe a la gente así es el trasfondo sigue siendo el señor de la ciudad una sonrisa maliciosa cruzó por el rostro de limón mi vida útil de 200.000 es estable lo mejor es ganar dinero si no puedes ganar volcaré la mesa si no lo reconoces después de voltear la mesa ve a hablar con el señor de la ciudad lo principal es preparar múltiples caminos pase lo que pase limón no puede perder esta vez finalmente se sintió aliviado durante la charla también se reforzó la barrera atención amigos de la audiencia lo más destacado de hoy está aquí la tan esperada batalla por el líder en el manejo de la espada el maestro de la espada sakura y kawai robumi contra el abstemio y en mubai el comentarista rugió y limón tuvo miedo y al momento siguiente se le quebró la voz por un lado está el maestro de la espada del reino sakura se dice que su identidad fuera de línea es también la sucesora de la 37 a generación de la espada fuso es invencible en el mundo como presenta el narrador aikawa y robumi vestido con uniforme de kendo entró lentamente en la arena mirando a la ruidosa multitud a su alrededor las venas aparecieron en la frente de aikawa y robumi de hecho quiere ver a estos cerdos chinos aquí qué vergüenza sasaki aquí debo matarte aikawa y robumi hizo todo lo posible por soportar la ira en su corazón pero los ojos que miraban hacia el público ya estaban rojos tengo muchas ganas de matarlos del otro lado está nuestro inmortal de la espada del vino chino y en mubai todos deben estar familiarizados con este pez gordo tras la introducción ligeramente burlona del narrador el público se echó a reír si el famoso abstemio y en mubai quien no lo sabe la única vergüenza profesional en medio de las carcajadas de la audiencia y en mubai entró a trompicones en la arena es diferente del estereotipo del imu originalmente pensó que y en mubai debería vestirse con ropa blanca y nieve sólo así podrá ser digno de ser llamado el inmortal del vino y la espada este no es el caso un gorro de lana una sudadera holgada y gafas grandes de montura redonda parece tímido ante todo parece un estudiante universitario claro y estúpido y en mubai entró a la arena durante este periodo accidentalmente pisó su pie delantero con su pie trasero y cayó al suelo el público inmediatamente se rió aún más alegremente pero esto afectó la autoestima de aikawa y robumi estos cerdos chinos de china menosprecian a la gente de hecho envió a alguien así a batirse en duelo con él ah se puede matar a los abuguitos pero no humillarlos vaga vete al infierno aikawa y robumi cuyos ojos estaban rojos como la sangre ya no pudo reprimir la intención asesina en su corazón dibuja tu propia katana con un destello de luz de espada toda la persona se teletransportó detrás de y en mubai aikawa y robumi envainó lentamente su espada el manejo de la espada de china es invulnerable aikawa y robumi tiene mucha confianza útil de esto es sacar una espada y cortar es tan hermoso la voz de y en mubai sonó detrás de él que imposible los ojos de aikawa y robumi se abrieron y miró hacia atrás con incredulidad y en mubai permaneció allí tranquilamente pero la sensación de su mano en ese momento era obviamente la sensación de cortar algo como espadachín todavía tiene la capacidad de juzgar qué pasó hace un momento en todo el cuadro de isu que tenía la fuerza más baja hizo preguntas acaba de ver a aikawa y robumi cortar ahí en mubai y en dos por qué estás también ahí parado en este momento yo tampoco lo sé bailiquín negó con la cabeza y miró al inmu en busca de ayuda aunque sus atributos básicos no son suficientes para verlos con claridad pero ella creía que el extraterrestre limomu debía saber lo que pasó si guoy y red lee elogió este y en mubai no es algo sencillo tiene una agilidad de hasta 300 millones por supuesto que ves claramente lo que pasó se dice que cuando bowen usó la espada para cortar y en mubai la esquivó y lo que golpeó fue sólo una imagen residual es así de simple bueno este y en mubai también usó el cuchillo de aikawa y robumi para recortarse las patillas limomu señaló las sienes de y en mubai mira es más suave que cuando entré por primera vez frente todos se quedaron sin palabras es tan malo el carácter de y en mubai cerdo chino me cabreaste aikawa y robumi rugió aunque no sabía qué método usaba el enemigo pero su agilidad aumentó de repente pero en realidad usó su cuchillo favorito para recortarse las patillas aikawa miró el mechón de pelo que aún quedaba en la hoja dijo enojado originalmente para planificación este truco no se puede utilizar ahora pero ahora cerdo chino es un honor para ti morir bajo esta mano y en mubai miró a aikawa y robumi su comportamiento de repente cambió drásticamente también me estaba quejando en mi corazón aunque acababas de esquivar al sakura sword master parecía muy fácil de hecho el precio pagado no es nada pequeño su propio talento y única profesión para ejercer sus efectos necesitan consumir el contenido de alcohol en la sangre y soy bien conocido por mi alergia al alcohol qué hacer descompone automáticamente elementos en la sangre y sintetiza alcohol no es muy inteligente pero será anémico anemia de lo contrario porque su única ocupación sería llevar un gorro de lana no está anémico y tiene frío de lo contrario porque él un majestuoso vino y espadachín se caería mientras camina no perdió demasiada sangre es falso el espadachín borracho de las películas y series de televisión se tambalea estaba borracho y yo y en mubai me tambaleaba es tan vanidoso y en mubai admito que eres muy fuerte pero nunca podrás captar este movimiento enviar a erobumi pronunció palabras duras tiene la confianza y la fuerza su único espadachín compuesto profesional le permite combinar cualquier habilidad con la espada con su esencia y descartar su escoria por supuesto parece normal con sólo verlo de esta manera pero tenga en cuenta que es opcional estas técnicas de espada no requieren su existencia real también se puede integrar por ejemplo el mágico y anu y en sakura legend de hecho ha estado perdido durante mucho tiempo pero aún se puede integrar en su habilidad con la espada hoy el el manejo de la espada de a y kawairo bumi se practica a la perfección desde hace mucho tiempo nombre completo estilo feitiang yu jian shian long tian dian 36 técnica de espada luyan ui kendo él es invencible los ojos de a y kawairo bumi estaban fijos en y en mubai el impulso de todo el cuerpo explotó como una bestia feroz que elige a las personas según su gusto estúpido akisasaki que se escondía detrás de escena vio la postura de a y kawairo bumi todavía no entiendo qué quiere hacer da órdenes rápidamente y comienza el plan antes de lo previsto maldita sea más éxito que fracaso después de dar la orden urgente él mismo se levantó rápidamente y actuó según el plan cuidado y en mubai enviando a y kawairo bumi gritó ¿cómo? y en mubai estaba confundido su presión arterial baja crónica le hacía siempre bajar el ritmo este cuchillo estará muy afilado mientras caían las palabras de a y kawairo bumi la barrera que originalmente envolvía toda la arena se expandió de repente todo el recinto, incluido el auditorio, está cubierto por dentro no es bueno el hermano Gou inmediatamente notó que algo andaba mal y gritó esto equivale a ponerlos en la arena y enfrentar los ataques de la única profesión Limumu levantó con calma el escudo mental si se considera que el encantamiento de la arena está al nivel de un caparazón de avestruz este escudo lo levantó nivel de vibranium de al menos medio metro de espesor no un poco delgado en absoluto hermano, simplemente mueve la mano, eso es lo peor cuando el escudo de Limumu se levantó, varias personas quedaron protegidas dentro de él también se emitió el envío del ataque de Irobumi el manejo de la espada de a y kawairo bumi, no importa cuantas habilidades incorpore, cuan poderoso es en el análisis final, dejemos que Limumu lo resuma ¿por qué no simplemente desenvaina su espada y lo mata? es solo que su corte con espada fue extremadamente poderoso solo la energía de la espada que se escapaba destrozó por completo a algunas de las personas débiles en las gradas debes saber que esto es solo la energía de la espada que se escapa el verdadero ataque aún no se ha lanzado ¿qué pasó? ¿por qué ataca a la audiencia? pero en este momento ¿a quién le importa esto? todos contuvieron la respiración y se concentraron en el centro de la arena porque el próximo golpe será asombroso el envío de Irobumi desenvainó su espada diferente al golpe anterior mucha gente no podía entender lo que estaba pasando solo las personas con atributos básicos elevados como Limumu saben lo que pasó esta vez la espada estaba desenvainada muy lento decapitada todos mis enemigos mientras Aikawa Irobumi desenvainaba lentamente su espada y cortaba escupió con calma estas cuatro palabras la abrumadora intención de la espada barbió todo el lugar a excepción de Limumu y otros, no sintieron nada en absoluto la afilada luz de la espada se reflejó en el rostro de Ienubai su tez, que ya estaba pálida debido a la anemia ahora parecía aún más enfermiza a Limumu le gustaría llamarlo así Kendo linda y Yu gran sueño en la tierra frente al impactante poder de la espada de Aikawa Irobumi Ienubai no evitó nada no hay forma de esquivarlo eligió desatar la habilidad de fusión de su propio talento y única profesión gran mundo de ensueño durante el período de habilidad se niega todo daño a ti mismo es una lástima que con la aptitud física de linda y Yu en el manejo de la espada una habilidad de este nivel simplemente no puede durar solo por un momento Ienubai escupió una bocanada de líquido tisular transparente Aikawa Irobumi no lo lastimó son sus propias habilidades las que resultan contraproducentes el impactante golpe de Aikawa Irobumi se resolvió muy fácilmente pero Aikawa Irobumi no mostró ninguna expresión de enojo auge Ienubai simplemente negó haberse hecho daño a sí mismo pero eso no resuelve el daño de Aikawa Irobumi este corte golpeó el asiento de la audiencia detrás de Ienubai sin ninguna obstrucción hubo numerosas bajas ¿cómo puede ser? Ienubai, que ha estado prestando atención al campo de batalla tiene poca energía debido a la baja presión arterial no se descubrió que la barrera protectora hubiera rodeado toda la arena jajajaja la caza ha comenzado Aikawa Irobumi se rió salvajemente finalmente ya no tuvo que contenerse y pudo matar a estos cerdos chinos a voluntad oye, oye, oye hermano perro, este juego no cuenta ahora Limonu estaba emocionado algo anda mal con la barrera protectora este Aikawa Irobumi está matando a la audiencia ¿puedo actuar yo mismo? ¿puedo actuar yo mismo? ¡ah! hace mucho que quería matar a esta pequeña Sakura tu fuerza es muy pequeña así que no presumas frente a tu abuelo y aún te importa la competencia las reglas de esta barrera han sido cambiadas el perro policía parecía serio justo cuando estaba reforzando la barrera sintió que algo andaba mal no esperaba que la gente se convirtiera en topo ¿cambiar las reglas? ¿qué reglas? lo que preguntó Mumu lo sentimos, no hay conocimientos en esta área y esta barrera es tan frágil como la cáscara de un huevo bueno, ahora es una cáscara de avestruz no te lo tomes en serio en absoluto no lo sé debería estar relacionado con las reglas de la resurrección los perros policía no son operadores solo puedo sentir un cambio pero no sabemos cuáles son los cambios específicos es el momento de la resurrección una voz femenina interrumpió la charla entre varias personas en la arena, Irobunia y Cava se preparaba para iniciar una masacre también descubrí que había un enemigo adicional frente a mí cabello verde, dientes caninos y cómicos es un perro en celo e inserta la persona que chatea con varias personas es un Faizan ¿tiempo de resurrección? así es, de ahora en adelante los jugadores que mueran en esta barrera resucitarán después de un día Faizan abrió la boca para explicar ah, ¿cuál es el punto? Esmungu estaba desconcertado para matar NPC Beso habló de repente Sujinmui es una organización donde NPC es el jefe tengo algunos conocimientos sobre este tipo de cosas en el juego de la inmortalidad los jugadores pueden ser gallinas entonces, como NPC no hay diferencia con una persona viva por supuesto que tiene sus usos los jugadores resucitarán después de la muerte pero la muerte del NPC no lo hará entonces, después de que el NPC muera habrá una cosa más que el jugador Alma ¿estás diciendo que para atrapar a la mayoría de los jugadores aquí no ayudarás a los NPC de afuera? el duelo de Kendo de hoy para el círculo de jugadores es bastante sensacional todos los jugadores en la arena en este momento siempre que tengan tiempo básicamente todos se reunieron aquí sí Faisan respondió honestamente pero esto requiere una barrera para ser útil ¿verdad? aunque Limumu no sabía quién era esta hermosa mujer que apareció de repente pero el problema actual se centra en esta barrera ¿no? luego rompelo en pedazos y el problema quedará resuelto en teoría esto es cierto pero no he oído hablar de nadie que pueda vencer esta barrera Faisan aún no ha terminado de hablar vi la barrera que cubría toda la arena de repente como vidrios rotos comienza a desmoronarse enormes trozos de escombros cayeron del cielo luego se convirtió en la nada ¿esto lo hace estar bien? Smungu estaba orgulloso no importa cuál sea su conspiración solo puedo confiar en el poder absoluto para aplastarlo imposible el Faisan miró con incredulidad Dios mío esta es una barrera al mismo nivel que el Palacio Real no he oído hablar de ningún caso en el que se haya roto el perro policía también gritó con incredulidad en ese momento alguien puede realmente romper esta barrera y se veía tan relajado que no podía creerlo Baili Kim dijo que estaba acostumbrado sacó los accesorios preparados del paquete sabía que era hora de ponerse a trabajar Limumu llegó al campo no sé cuál es la profesión y el talento de un perro tierno las peleas son muy elegantes la arena originalmente desnuda ahora casi lo ha convertido en un jardín con un movimiento de su mano brotó un ramo de enredaleras tan pronto como se esparció las semillas de la hierba explotaron en el acto y el oponente anterior de Aikawa y Emubai estaba sentado en una silla hecha de enredaleras recuperándose qué tiempo de ocio dos basura mira mi actuación tráelo Limumu extendió la mano una comprensión del vacío Aikawa Herobumi sintió como si alguien le estuviera sujetando la garganta fue levantado volando frente a Limumu mira, tienes que ser muy limpio y ordenado al hacer las cosas después de decir eso miró a Emubai que yacía muerto a su lado y perros rumiantes que no responden está bien Bailikin se acercó y asintió con la cabeza hacia Limumu está bien bueno al ver los ojos de confirmación de Bailikin Limumu finalmente pudo liberarse hacer clic se escuchó el sonido de huesos rompiéndose Limumu no le dio a Aikawa Herobumi ninguna oportunidad de hablar de todos modos no es más que China o algo así matémoslo primero para aliviar su ki al momento siguiente se dice que Bowen resucitó en el acto ¿cómo es posible? imposible parecía no haber aceptado aún el hecho de que fue asesinado instantáneamente lástima el momento siguiente volvió a perder el control de su cuerpo yo pregunto tú respondes ¿entiendes? Limumu volvió a mencionar la publicación del blog de Chuan Chuan vaga China Pit no te diré nada jajajaja grieta según la leyenda Bowen creó una nube de niebla de sangre ¿puede tu espíritu busido pequeña Sakura entrar en juego en el camino recto? por ejemplo reúna a personas con espíritu busido de todo el país para formar un grupo para beber agua contaminada con armas nucleares no lo uses para responderme maldita sea entre dos respiraciones será el único propietario profesional asesinado dos veces excepto por Bailey Kim en este momento todos quedaron atónitos incluso hay algunas personas que aún no han reaccionado al impacto de que su única profesión fuera asesinada instantáneamente Aikawa Irogumi fue asesinado nuevamente ¿quién es? hermano es tan feroz eres mi dios ¿quién es? nunca había oído hablar de eso que tengo un nuevo ídolo jeje date prisa y grábalo la búsqueda candente de mañana será mía el duelo de hoy en sí es un gran punto caliente por un lado Aikawa Irogumi es demasiado arrogante despertó la ira del pueblo chino por otro lado aunque a Iemubai siempre se le ha llamado la única vergüenza sin embargo casi no hay vídeos del incidente a la vista del público todo el mundo también siente curiosidad así que la audiencia que me rodeaba hace un momento estaba conteniendo la respiración aunque Iemubai no perdió no tuvo ningún contraataque efectivo este Aikawa Irogumi estaba maldiciendo a los cerdos chinos mientras atacaba a la audiencia en el auditorio quien no está enojado al menos nadie en el lugar no estaba enojado pero la gente en la sala de transmisión en vivo hay personas que son diferentes después de todo no importa si detrás del teclado hay un humano o un cerdo algunos bombardeos gritaron abiertamente que Bowen es tan guapo y que es un hombre de verdad en ese momento vi como mataban a Aikawa Irogumi simplemente diga que el pueblo chino no puede permitírselo tres contra uno pero a Limumu no le importaba esto si estos guerreros del teclado realmente me ofenden seguirán el cable de red e intentarán aplastarle la cabeza pero ahora Limumu una vez más usó la telequínesis para estrangular a Aikawa Irogumi espera un minuto antes de responder mi pregunta esta vez echemos un vistazo a la esperanza de vida que has deducido Limumu recordó amablemente este también fue su capricho hoy ya que tu propio talento puede fortalecer cualquier cosa entonces ¿por qué no se puede fortalecer este puntal que limita la posición de la resurrección? seguro entonces ahora el efecto del círculo mágico dirigido por Baili King pero es una versión mejorada cada resurrección restará mil años de vida es una pena que esta vida no se extienda a Limumu todavía solo le quedan 10 años de vida más 20 años de costos de resurrección una vez dentro y fuera sigue siendo una pérdida de 10 años de vida ¿qué? Aikawa Irobumi escuchó esto y miró el equilibrio de su vida de hecho se han descontado 2000 años de vida ¿qué diablos hiciste? los ojos de Aikawa Iroben estaban rojos y miró a Limumu no te preocupes por eso ahora déjame preguntarte ¿hay alguien en tu misión tratando de atrapar al jefe salvaje? lo que preguntó Mumu después de todo el adivino de la caca solo se lo dijo a sí mismo este hombre tiene algo que ver con la misión no dijo quién era es Sasakiaki Faisan interrumpió de repente ¿ah? grieta oh lo siento accidentalmente volví a estrangular a Aikawa Irobumi el dueño de la única profesión el rey de los 100 demonios maldita sea te dije antes que lo sabías ¿por qué debería decirle tonterías? grieta el resucitado Aikawa Irobumi volvió a explotar en el acto ¿no preguntaste? ¿no te lo pregunté? Limumu miró a Bailikin y confirmó no está bien entonces ¿por qué Akisasaki capturó al jefe salvaje? Limumu miró al duda del perro y el Faisan con resentimiento se ve bastante bien y parece saber mucho sobre alguna organización mirando los ojos confundidos y cautelosos de Limumu Bailikin este extraterrestre ni siquiera sabe sobre el grupo ídolo del zodíaco chino ¿verdad? Faisan miró a Limumu con emociones complicadas en sus ojos el talento de Sasakiaki se llama Yaki Yaku puedes capturar cualquier unidad fortalecerla y controlarla y agregarla a tu propio Yaki está bien lo entiendo entonces ¿quién eres tú? ¿el grupo Baguolom? Limumu escuchó a Faisan explicar el talento de Sasaki e instantáneamente comprendió su papel en la captura del jefe salvaje oye realmente no lo sabes Bailikin suspiró el Faisan y el perro tierno también se quedaron sin palabras durante un rato de hecho tienen cierta confianza en su popularidad como el primer grupo de miembros del proyecto de creación de dioses de China el país ha hecho bastante en términos de publicidad exterior son como el equipo más avanzado que se muestra durante el desfile militar puede que el desfile no sea una preocupación para todos pero este juego de la inmortalidad está muy relacionado con todos no es exagerado decir que es un nombre muy conocido desafortunadamente Limumu es un extraterrestre se llaman Chudo y Fasant son miembros de la organización del Zodíaco Chino la organización del Zodíaco Chino está compuesta por trece profesionales únicos Bailikin enojado le dio a Limumu algunos consejos científicos entonces hay trece signos del Zodíaco es sentido común se quejó Limumu grieta asfixiando nuevamente a Ikawa Irogumi ahora que la barrera aquí se ha roto debemos evacuar rápidamente a los jugadores para resistir al Yaki y a Kou de Sasaki aquí según el plan original fueron ellos dos quienes cuidaron del maestro de la espada Sakura dentro de la barrera evite que se embarque en una matanza aquí incluso si la barrera se abre para entonces todas las fuerzas combatientes en la arena y algunos nobles de la ciudad de Mobe morirán o resultarán heridos el verdadero punto culminante de la noche es Yaki Yak de Akisasaki en ese momento se necesitará una gran cantidad de jugadores para apagar el fuego el último lanzamiento del desfile de la noche de los 100 fantasmas crea directamente una pequeña ciudad fronteriza y destruye directamente la ciudad el número de víctimas superó el millón para el reino de Shuan Wu también fue un incidente muy malo entonces mi objetivo también es el que se llama Sasakiaki observar a los faisanes y a los perros tiernos ir a evacuar a la multitud Limumu volvió a atrapar a Aikawa y no lo mató directamente ¿dónde está Aki Sasaki? no hay muchas tonterías una pandilla cometió un crimen pero Limumu no les creyó y no dejó ninguna información de contacto oh es inútil incluso si conoces su ubicación no puedes matarla en el juego inmortal la muerte solo resta la esperanza de vida pero el recuerdo y el dolor no se desvanecen de ninguna manera en ese momento Aikawa murió varias veces en un corto periodo de tiempo ya me veo muy débil compitiendo con cierto espadachín alcohólico que no bebe Grieta Limumu le dio a Aikawa una forma diferente de morir no más crujidos de cuello en su lugar presiónelo directamente sobre una bola de salsa de carne muere más profundamente yo pregunto tú respondes no digas si hay algo más o no ¿entiendes? después de que Aikawa Irobumi resucitara nuevamente no hubo resistencia fue mencionado nuevamente frente a Limumu Mim entiende después de muchas muertes Aikawa Irobumi ya no se siente arrogante como un cachorro dócil ¿dónde está ella? podemos sentirnos mutuamente ahora en esa dirección enviar apuntando en una dirección Limumu se volvió para mirar a Baili él asintió y les indicó a los tres que se prepararan próximo es tiempo rápido y furioso activa la telequínesis el espíritu de 50 millones ejerce pasivamente el efecto de 500 mil millones Limumu también instaló escudos cuidadosamente en varias personas evite que mueran arrastrados por el viento ciertamente Aikawa Irobumi no recibió este trato al volver a frenar Aikawa Irobumi no tiene un buen trozo de carne en su cuerpo sin embargo después de todo es la única profesión no muerto justo aquí Aikawa Irobumi señaló débilmente un edificio Limumu los miró a los tres el perro policía asintió comprendiendo y desapareció en la oscuridad Baili Kim recorrió el círculo de resurrección y se puso en cuclillas junto a Limumu ¿vesu? los gerremán no le hacen caso devuélveme a mi lindo rey de la montaña inmortal gritó Limumu usa toda tu telequínesis para aplastar el edificio frente a ti auge el edificio frente a ti fue arrasado en un instante Aikawa este es tu espíritu samurái una voz femenina fría ligeramente burlancia bufido Aikawa Irobumi resopló y no dijo mucho en ese momento él era solo un prisionero es inútil decir nada viejo Biden ¿por qué sigue siendo una mujer? Limumu miró a la mujer que salía de las ruinas para mis viejos conocidos no lo mataron a golpes no se sorprendió es solo que antes tenía la garganta seca y llena de flema como resultado siempre pensó que este tipo era un viejo Biden en ese momento vi a esta mujer con una figura elegante simplemente lo sorprendió jaja son solo unos pocos títeres inútiles un no creas que porque eres hermosa no te mataré Limumu miró a Baili King después de ver a Baili King ascendir indicando que no había ningún problema con el funcionamiento del círculo de resurrección jaja que hombrecito más lindo me pregunto si tu fuerza también es tan linda Sasakiaki sonrió un par de veces entonces una puerta rasomón compuesta de esqueletos se abrió detrás de ella de allí salieron dos figuras de 4 a 5 metros de altura una figura cubierta de rojo con un solo brazo y sosteniendo una maza gigante otra figura llevaba una calabaza de vino gigante el aura demoníaca era fuerte y exudaba un aura que hacía que todos se sintieran incómodos Ibaraki, Shuten, matenlos ordenó a Kisasaki estos son los dos grandes reyes fantasmas Ibaraki Mugi y Shuten de Mugi pero gastó la mayor cantidad de recursos en cultivar a los dos reyes fantasmas también es su mano derecha incluso la única profesión marca la diferencia por ejemplo, un poder de combate de alto nivel como el propio Sasaki solo dos reyes fantasmas convocados todos ellos tienen el poder de combate para garantizar la victoria solo contra las profesiones ordinarias y este tipo de poder de combate ella, Sasakiaki, puede cultivarse infinitamente así que esta vez el plan el envío es solo un cebo te conviene estar entre los cientos de fantasmas que caminan en la noche los reyes fantasmas que cultivó se extendieron por toda la ciudad después de que Ibaraki Duhi y Shuten Duhi recibieran la orden deja escapar un grito luego atacó a Limumu ¿qué decir? lo mejor es luchar con el rey de los caballeros basándose en tu intuición sigue siendo el rey de los caballeros sin montar un dragón eso es todo Limumu estaba muy decepcionado y se atrevió a buscar el único trabajo en una ciudad si no fuera por mucho trabajo corre rápido me he suicidado cientos de veces HMPH, a ustedes los chinos les gusta hacer las cosas misteriosas Sasaki escuchó el discurso de Limumu no enojado esto es solo una tradición china ¿cómo se llama esto? sí, sí, fingiendo estar tranquilo estas dos personas fueron la última vez que las vi fue solo una pelea de ida y vuelta con el rey oso de la montaña inmortal el rey oso de montaña inmortal se encuentra entre sus cien fantasmas está justo en el medio del grupo ahora enfréntate a tu propio rey fantasma superior no hay manera de que sean rivales grieta como un tomate aplastado aquí Sasaki, que todavía se sentía orgulloso de haber visto todo se tocó la sangre caliente en la mejilla con incredulidad lo siento, nunca uso tácticas solo actúe imprudentemente Limumu aplastó a los dos reyes fantasmas al ver la belleza de Sasaki palidecer malos pensamientos llenaron su corazón qué carita tan bonita debe ser divertido hacerla llorar mirando la sonrisa maliciosa de Limumu quizás sintiendo algo Bailikin miró ferozmente a Limumu imposible cómo podrían morir instantáneamente los atributos físicos de los dos reyes demonios Ibaraki Doji y Shuten Doji ya ha superado los cien mil millones no hables de muertes instantáneas es difícil hacerles daño además, tienen sus propias armas mágicas como gañarse con lava y usar bombas nucleares como caramelos todas ellas triviales de hecho, murió instantáneamente los ojos de Sasaki casi se abren de golpe ¿eso es todo? entreguen al rey oso de montaña inmortal rápidamente Limumu se burló, con las fosas nasales hacia arriba hace un momento, el hermano Goh también envió un mensaje diciendo que había marcado a Akisasaki el siguiente es el momento de jugar como desees eh, no estés tan orgulloso aunque no sé cuál es tu única profesión puedes matar a dos de mis reyes fantasmas al instante pero no pienses ingenuamente que sólo tengo esta fuerza Sasaki se burló, chino ingenuo soy Akisasaki, el rey de los cien demonios si tan sólo tuvieras esta pequeña fuerza ha sido asesinado innumerables veces te sugiero que la mates ahora Aikawa Irofumi de repente habló abruptamente porque podía ver que la loca iba a hacer un gran movimiento y este estúpido chino sigue jugando tranquilamente con los demás o bien grieta Sasaki aquí es como un tomate triturado explotó el personaje principal de Limumu es escuchar consejos punto 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 Aikawa Irofumi se quedó sin palabras por un momento ustedes, los chinos, no deberían decir en este momento que no pueden creer lo que dicen sus enemigos ¿por qué es tan genial? jajaja, no hay manera de que puedas matarme la voz de Sasaki salió de nuevo al mismo tiempo la puerta rasomón compuesta de esqueletos se abrió de nuevo esta vez ya no salían sólo dos reyes fantasmas pero Ibaraki Duhi y Shuten Duhi Oto innumerables reyes fantasmas de todos los tipos y formas los siguieron de cerca Sakura tiene demasiados monstruos parece que hay 90 millones de fantasmas y dioses de todos modos la hierba al borde del camino se ha convertido en un espíritu por lo que debe tener un estatus así lo reconoce Limumu pero había uno con alas, máscara y nariz roja probablemente llamado Tendu y él lo sabía en cuanto al resto lo siento, tengo conocimientos limitados Miyakuki Yagm permite que todos los reyes fantasmas que invoco resistan la muerte por mí cuando los fantasmas y los dioses mueren sólo necesito consumir una cantidad muy pequeña de vida para resucitarlos yo, Sasakiaki, soy invencible afortunadamente, siempre lleva consigo un rey fantasma que ocupa su lugar Sasakiaki parecía loco haz un grito invencible en realidad admitió Limumu escúchalo así su modelo de circuito cerrado infinito es de hecho bastante invencible si un día el mundo real y la vida eterna se fusionan la vida se consume y la resurrección desaparece ella es aún más invencible pero la invencibilidad es relativa ¿puedes utilizar otros reyes fantasmas para compensar tu propia pena de muerte? entonces, ¿qué pasa si los estrangulamos a todos a la vez? Limumu terminó de hablar Sasakiaki y sus invencibles reyes fantasmas instantáneamente se convirtieron en un charco de sangre Esmumu se sentía cansado esta telepatía es muy conveniente debido a que la tasa de conversión de otros es sólo 0,01 sólo pueden servirte y agua como máximo pero yo soy la transformación de 10.000 tan condenadamente poderoso imposible, imposible ¿cómo puede haber un monstruo como tú? ni siquiera pudiste derrotar al rey oso la última vez con un destello de luz verde Sasakiaki resucitó por la fuerza parecía sorprendida e incrédula ¿cómo podría haber una persona tan poderosa en este mundo? ella no lo cree y no puede aceptarlo oye, tengamos una buena charla y liberemos al rey oso jejeje, no creas que puedas derrotarme Sasaki no lo creía este nivel de ataque definitivamente sólo se puede activar una vez en un corto periodo de tiempo el presidente de Tyranny Guild dijo estoy familiarizado con esto y pensé lo mismo en ese momento desfile nocturno de los 100 fantasmas Sasaki volvió a abrir el esqueletón Rasomón deja que sus reyes fantasmas vuelvan al mundo oh, ¿qué estás haciendo? no sabes que los mismos movimientos son inútiles contra los santos la historia se repite nuevamente imposible este tipo de ataque ¿por qué puedes liberarlo continuamente? Akisasaki volvió a la vida sujetándose la cabeza por el dolor en realidad, soy plano A Limumu se agachó y miró a Sasaki que estaba al borde del colapso el alarde en su tono no estaba disimulado no lo creo Yaki Yakou grieta imposible resurrección otra vez desfile nocturno de los 100 demonios grieta imposible no lo creo Akisasaki, con el pelo desordenado ¿dónde está la mirada alegre y confiada del principio? es como una familia que se encuentra trabajando duro para mantener una familia feliz de repente, un día llegué a casa y descubrí que mi marido estaba teniendo aventuras con su mejor amigo Aikawa Herobumi se sintió muy aliviado al ver esta escena no es que sea débil pero el enemigo es demasiado poderoso desfile nocturno de los 100 fantasmas oye, ¿por qué no escuchas mi consejo? Limumu levantó la mano ¿la terquedad también es parte de la tradición de Sakura? espera un minuto déjame usar mi movimiento especial de lo contrario, nunca lo aceptaré parecía que Limumu estaba a punto de actuar nuevamente Sasakiaki se detuvo apresuradamente ¿por qué debería escucharte? si este truco aún no funciona, liberaré al rey oso Akisasaki habló humillado como único profesional en el pasado, eran otros los que pedían clemencia ¿cuándo tuve un día tan humillante? ni siquiera se dio la oportunidad de liberar sus habilidades la humillación de hoy, tarde o temprano, me vengaré está bien, ya que me lo suplicaste la petición de Sasaki era exactamente lo que quería Limumu aunque llamé al hermano perro para que viniera hoy pero sólo pudo romper formaciones y seguir el rey oso ha sido capturado y realmente no hay nada que pueda hacer el plan original era matar al viejo Biden hasta que se volviera autista está bien, esto es lo que dijiste cuando Sasaki escuchó que Limumu estaba de acuerdo se burló en su corazón estúpidos chinos siempre se enorgullece de ser un gran país y una tierra de etiqueta por el bien de la llamada etiqueta siempre dale una oportunidad al enemigo haré que te arrepientas desfile nocturno de los cien demonios invoca Ayaki nuevamente pero esta vez Limumu no tomó medidas le gustaría echar un vistazo ¿qué tipo de carta de triunfo tiene este Aki Sasaki? ¿crees que puedes regresar si lo dejas ir? cien fantasmas entran en el cuerpo Sasaki Ming se vio que Limumu no tomó medidas se burló pagarás el precio de tu arrogancia con la habilidad activada los cien demonios convocados se convirtieron en corrientes de energía pura y se lanzaron hacia Sasaki Aki cada fuerza entró en su cuerpo su cuerpo se volverá más fuerte y algunas de las características del rey fantasma aparecerán en su cuerpo maldita sea, fusión ancestral solo unas cuantas respiraciones los cientos de reyes fantasmas de Sasaki Aki están todos integrados en su cuerpo en este momento la mujer del traje sexy desapareció en cambio, hay uno MMMM ¿qué puedo decir? una versión mejorada del odio una superfusión de carne y hueso con los rostros de varios reyes fantasmas también grabados en ella una mirada más le hará perder la cordura jajaja, mi forma más fuerte, vete al infierno la versión del monstruo de carne y hueso de Sasaki se vuelve enorme debido a su tamaño la voz también se volvió más espesa Limumu dijo que era demasiado vago para escuchar puño de Jin-Fu las habilidades especiales que no se han utilizado durante mucho tiempo están de vuelta en el mundo fuerza básica 550 millones la cabeza del rey oso se fortalece 50 veces alcanzando 27,5 mil millones el anillo de la gran misericordia y la gran compasión se ha fortalecido 5 veces alcanzando 137,5 mil millones el celoso tigre dado se fortalece 100 veces alcanzando 13,75 billones la pasiva de Martial Ancestor se fortaleció 100 veces nuevamente alcanzando 1375 billones ataca con todas tus fuerzas enfrentate a los puños de monstruos de carne y hueso fue como una bala alcanzando una sandía explotó al instante todo el brazo del monstruo de carne y hueso chocó con Limumu incluida la mayor parte de su pecho todo se convirtió en una lluvia de sangre Limumu rápidamente levantó un escudo resiste esta lluvia de sangre aunque es muy guapo en combate cuerpo a cuerpo se siente genial darle un puñetazo en la carne pero en el futuro deberíamos simplemente estrangular a enemigos tan repugnantes con telequínesis que asco sangre y agua espesa volaron por todas partes le recordó a Limumu la vez que solía hacerle estallar granos a su compañero de cuarto es tan grande como tu pulgar un apretón lanzado directamente cepillado de su mejilla después usé una botella de limpiador facial y no pude comer durante todo un día náuseas en cuanto a Bailikin y Beisu el espacio quemado de la hermana King se estaba distorsionando Beisu sacó un pequeño paraguas de la nada y apenas logró evitar resultar herido accidentalmente enviar al gran espadachín jeje Limumu lo bloqueó frente a él y enfrentó el impacto que hombre estoy vomitando ahora imposible la mayor parte del cuerpo de Sasakiaki se perdió después de ser golpeada por Limumu y todavía podía verlo en las partes donde apenas podía ver donde estaban sus ojos lleno de incredulidad sus 100 fantasmas entraron en su cuerpo se puede decir que es su último gran movimiento todos los reyes fantasmas deben ser sacrificados e integrados en su cuerpo en poco tiempo los atributos de todos los reyes fantasmas se superponen y luego se duplican los atributos finales de 4 dimensiones son más de billones una vez usó este movimiento para arrasar directamente una ciudad pero ahora en realidad fue golpeado por la mitad por este pequeño personaje desconocido frente a él ¿quién es él? ¿es este el país de China? de hecho, es el mayor enemigo de Sakura pero enfrentarse a un enemigo así ¿Sakura está realmente calificada para ser su oponente? Sasakiaki empezó a tener dudas quizás fue una decisión equivocada entrar en esta tierra en primer lugar oye, ¿tienes otras opciones? si no me tienes, seré tu perdedor gritó Limumu no ha olvidado que la razón principal para hacer esto Sasaki es dejar claros sus pensamientos jaja, tú ganas Sasakiaki cerró los ojos y esperó en silencio la muerte Limumu no fue educado cuando vio esto activa tu mente el poder de 25 mil billones puede aplastarlo directamente hasta convertirlo en una bola de carne esta vez no se le permitió explotar a voluntad de lo contrario, la imagen sería demasiado hermosa y Limumu no sabía si podría soportarla el siguiente momento Sasakiaki resucita nuevamente en forma humana, todavía parece bastante agradable a la vista sin embargo, debido a la escena de transformación de hace un momento, la impresión fue demasiado profunda no creo que tenga una figura elegante en este momento libérame, rey oso, rápido Sasakiaki no perdió el tiempo y convocó directamente al rey oso de montaña inmortal pequeño rey lindo tilde tilde cuando Limumu vio al rey oso, felizmente lo levantó y lo sostuvo en alto pervertido vete el rey oso de la montaña inmortal quería alejar a Limumu desafortunadamente, hoy es diferente al pasado ayer el, Limumu, es solo un novato con solo unos pocos cientos de miles de atributos hoy él es diferente se ha transformado y sus atributos básicos han llegado a cientos de millones es tan divertido que no puedo presionarlo en absoluto oh, no te enojes tanto no peleamos apasionadamente ayer dijiste que te salvaría, y yo, el señor Li, vine a salvarte sin decirle una palabra ¿es así como tratas a tu salvador? cuanto más hablaba Limumu, más sentía que lo que decía tenía sentido me eché a llorar y luego incluso mencioné que me sentía agraviada hipócritamente, se secó las lágrimas inexistentes de sus ojos el rey oso de la montaña inmortal ha sido encerrado en el espacio de invocación de Sasaki acabo de descubrir la situación miró el campo de batalla luego miró a Limumu que lo sostenía sentí que la restricción que pertenecía a Sasaki en mi cuerpo había desaparecido sus ojos se pusieron rojos gracias la suave y linda lo le dijo gracias con voz llorosa por el contrario, hizo que Limumu se sintiera un poco avergonzado en este momento un, simplemente me gusta ayudar a los demás pero si realmente quieres pagarme, eso no es imposible resulta que me falta una montura en este momento no sé lo que piensas persona divertida solo hay una manera de aliviar la vergüenza encuentra otra manera de divertirte cuando Limumu terminó de hablar todos en la audiencia miraron a Limumu con ojos basura no nosotros, el clan del oso, tenemos que luchar por nuestra libertad incluso si somos nuestros salvadores dijo el rey Xion seriamente por la expresión de su rostro era obvio que había pensado seriamente en ser una montura ejem, Limumu no sabía cómo responder al tema en este momento efectivamente, la sinceridad es el mayor nirvana pero puedo recompensarte contándote una pista para una profesión de alto nivel la montaña inmortal vuelve su cabecita ahora no tiene bienes parecía que esto era lo único que le resultaba útil a Limumu en realidad, Limumu se sorprendió originalmente, el rey oso de montaña no pudo salvarse es puramente una cuestión de espontaneidad no quería ninguna recompensa su objetivo es simplemente ser un nativo de la patria si alguien no está contento, golpéelo ayuda a quien lo disfrute nunca pensó que le pasarían cosas buenas sin embargo, las profesiones avanzadas no son tan escasas como las profesiones individuales pero cada persona sólo puede pasar a tres profesiones de alto nivel hay algunos policías de seis puertas y otros bienes públicos en el manual de transferencia de empleo aunque tiene el caldero de la lujuria, por basura que sea, está en sus manos se puede jugar con todos pero si es una profesión de súper alto nivel desde el principio el punto de partida es alto y el límite superior también es mucho más alto por lo tanto, su actitud siempre ha sido la de preferir carecer a desperdiciar después de todo, es sólo un novato que sólo ha estado en el juego durante dos días no demasiado asioso no esperaba que me entregaran esto en mi puerta bueno, mi represión también está relacionada con esta profesión de alto nivel el rey oso de montaña inmortal asintió solemnemente pero junto con su linda cara de loli la gente no puede evitar querer pellizcarla aunque realmente no quiero interrumpirlos a ustedes dos ¿cómo deberíamos tratar con estas dos personas? Bailikin miró a los encarcelados Sasaki y Aikawa y le recordó a Limumu frente, aunque Limumu simplemente quería matar a estas dos personas pero mirar los números en sus muñecas es casi cegador me temo que tendré que trabajar aquí varios días sin comer ni beber una vez que se vaya, nadie podrá reprimir a estos dos grieta, grieta Limumu estaba pensando en cómo tratar con ellos dos al mismo tiempo, lo estranguló aleatoriamente varias veces para cobrar algunos intereses Sasaki parecía completamente indiferente y no le importaba Aikawa-san parecía un poco nervioso después de todo, su equilibrio no era suficiente ¿qué hacer con ellos? ya que estás tan preocupado ¿por qué no nos lo dejas a nosotros? Limumu volvió la cabeza y echó un vistazo ¡ay! ¿no es este el conocido grupo de aprendices de ídolos de los doce zodíacos de trece personas? ¿qué dices? ¿será que están aquí para robar presas? oye, no me malinterpretes no estamos aquí para robarte tu presa la fuerza de Limumu ahora se está expandiendo no tengo suficiente confianza no oculta sus pensamientos en absoluto Faisan de viejo aunque siempre es una perra de lengua afilada pero aún puedes saber los pensamientos de Limumu en este momento de un vistazo originalmente, esta vez vinieron cinco de nuestros doce signos del zodíaco y todos desplegamos defensas en la ciudad de Mobei no esperaba que realmente resolvieras el problema desde la fuente es realmente aterrador elogió el Faisan si no fuera por las áreas locales, provocaría una lluvia de sangre ella y Chudok todavía estaban esperando estúpidamente no es que no quieran ir directamente a la fuente pero la fuerza de Sasaki es demasiado fuerte entonces todos ellos vendrán y sitiarán Sasaki solo necesitaba liberar a unos cuantos reyes fantasmas para atraparlos otros reyes fantasmas se esparcieron por la ciudad y comenzaron a matar pero no pudieron hacer nada por tanto, se adoptó la estrategia más conservadora desde el principio si, si puedes hablar, habla más dijo Limumu con orgullo él se merece esto ¿qué hay de malo en ser elogiado? ejem, también has visto que es bastante problemático matar directamente una profesión única en este juego y tienes que perder tantas vidas lo cual no es rentable Faisan explicó obviamente ella no sabía que Limumu estaba usando una versión mejorada de la formación de resurrección en este momento la resurrección requiere mil años de vida bueno, entonces que... Limumu también bajó la pendiente no hay un odio profundo entre él y estos dos pequeños sakuras ¿tienen que morir? no importa si puede morir aplastado fácilmente pero si es demasiado problema, no se molestará para lidiar con criminales de tan alto nivel el país de Shuanghu tiene una prisión especial depende de si estás dispuesto a hacerlo Faisan explicó por supuesto que ella solo estaba sugiriendo la elección final aún recae en Limumu para un maestro como Limumu el resultado final en términos de política sigue siendo bastante bajo siempre y cuando no dañes al país entonces solo hay una póliza para usted engatusamiento bueno, por supuesto, este Sasaki también está en la lista de recompensas si estás dispuesto a transferirlo a prisión el reino de Shuanghu puede ofrecer una recompensa de 100.000 años de vida está bien entregado nunca esperé manejar estas dos cosas también cuando se dijo por primera vez que podrían trasladarlo a prisión Limumu estaba dispuesto a entregarlo inesperadamente, simplemente me alejé no tuve tiempo de responder inmediatamente me gustaría mencionar una vida útil de 100.000 años este tipo de cosas buenas no se pueden perder un, y está bien, gracias por tu cooperación Feasan no esperaba que Limumu estuviera de acuerdo tan felizmente estaba listo para decir las siguientes palabras pero aún no tenía tiempo para decirlas inmediatamente, llamó al perro y puso los grilletes solo para profesionales a Aikawa y Sasaki puedes limitar el uso de habilidades y el efecto de debilitamiento permanente al mismo tiempo, le pagó a Limumu con una mano y entregó la mercancía con la otra despidiendo a los faisanes y a los perros tiernos con una sonrisa Limumu murmuró en su corazón si eres tan fuerte, ¿por qué no te conquistas a ti mismo? no siempre en las novelas, una vez que el poder nacional descubre a una persona superpoderosa seguir cortejándolo, dándole todo tipo de beneficios, incluso dándole una casa y una esposa ¿cómo supo esto Limumu cuando apareció por primera vez el juego de la vida eterna? de hecho, así es como el país trata a los talentos destacados desafortunadamente, descubrí más tarde que no funcionó muy bien incluso hay algunas personas que son poderosas pero tienen personalidades excéntricas y estas rutinas solo serán contraproducentes entonces la estrategia cambió más tarde cuando se enfrenten a personas poderosas, primero entrarán en el período de observación aquellos a quienes se pueda contactar intentarán contactar con ellos explora lentamente como quieras si no es fácil ponerse en contacto con usted simplemente siga las viejas reglas no interfiera y convenza si puede siempre y cuando no sea antisocial y no cause problemas eres un buen ciudadano de China y él, Limumu tan pronto como debutó, mató al conocido hombre fuerte veterano Sasaki Faisan no supo cómo responder por un tiempo tuve que ser conservador e intentar familiarizarme con él primero para no dejar una mala impresión oye, ahora que el asunto está resuelto, me voy el perro policía regresó y le agitó el pelo salvajemente oh, está bien hermano perro, gracias hermano perro Limumu no lo detuvo, aunque el hermano Gou no fue de mucha utilidad como respaldo hoy pero, ¿qué haces si te ofreces como voluntario para ayudar? HMPH, definitivamente te cortaré la próxima vez que te vea Baili King resopló, alguien más vino a ayudar hoy, no era el momento adecuado para pelear ahora que el espectáculo terminó, me voy todavía tengo que luchar por la gran causa de la Golden World Society después de que Baisu terminó de hablar, también ahuyentó al hermano Gou ¿qué hay de usted, hermana King? Limumu miró a Baili King de todos modos, su próximo itinerario está claro hacia una carrera de alto nivel quiero cuentas, luego gano dinero y les pido que me fortalezcan después de todo, los dos habían apostado a una vida útil de 210.000 años en una casa de juego primero tengo que recuperarlo de ahora en adelante, el primer objetivo de Limumu definitivamente será cambiar de trabajo y mejorar pero para Baili King, su objetivo principal es ganar dinero y encontrar a Limumu para fortalecerla y mejorar su fuerza así es vamos, rey lindo mi nombre no es Reimen maldito humano no creas que solo porque me salvaste, nos conocemos sí, sí, no me mordí la lengua es tan lindo ah estoy tan enojado Baili King acaba de ver como estos dos tesoros vivos causaban problemas hasta la entrada de la casa de juego lástima las casas de juego abrieron sus puertas al público no le dio a Limumu ninguna oportunidad de lucirse de cara al final del partido honestamente, devolvió su vida por completo oye, ¿por qué no me das la oportunidad de presumir? Limumu expresó su decepción con una espada afilada en la mano, surge la intención asesina me pican tanto las manos que siempre quiero agarrar algo pero su resultado moral no le permite hacer nada al azar vamos, rey Men, llévame a buscar esa profesión de alto nivel Limumu puso su mano sobre la cabeza del rey oso y la frotó no me digas suave como la seda dilo de nuevo no me llames el lindo rey protestó el rey oso de la montaña inmortal es una pena que, bajo la supresión integral de atributos, no tenga ningún efecto hermana King, ¿vendrán juntas? Limumu frotó la cabeza de Shion y miró a Baili King no iré todavía necesito recaudar dinero para fortalecerlo contigo Baili King se negó, después de todo, ahora solo era el trabajo de Limumu está bien Tilde entonces ya tienes suficiente privacidad conmigo Limumu no lo forzó de todos modos, estar con la hermana King es solo una forma de aliviar el aburrimiento ahora no está nada mal con el rey oso además, Baili King todavía está oprimida por ella misma debes saber que la publicidad externa siempre ha sido para fortalecer el inicio de los 100 años y también hay una tarifa de gestión jeje, gana mucho dinero pequeño rey lindo Tilde busquemos una profesión de alto nivel, jeje Limumu miró al rey oso de montaña inmortal con una mirada cada vez más lastiva te lo dije no Shu llama yo men rey el lindo rey de inmortal montaña tenía cara de enojo y corrigió a Limumu palabra por palabra malditos humanos no sé qué clase de suerte de mierda me pasó se ha vuelto tan fuerte era conocido por su fuerza, pero no pudo resistirse a él en absoluto no te preocupes por esos detalles, pequeño rey lindo, cuéntame los detalles de las profesiones de alto nivel Limumu es una persona divertida bromear con los demás también es una de las fuentes de felicidad cómo podría ser posible cambiarlo en un abrir y cerrar de ojos sé que me equivoco, pero no lo cambio golpéame si no obedeces HMPH, dime, no tengas miedo esta profesión avanzada se llama Freseman el lindo rey de la montaña inmortal levantó su cabecita y con orgullo le habló de las profesiones avanzadas que conocía qué tal temer le sorprende esta profesión tan avanzada no más eso es todo Limumu parecía decepcionado escuche cómo se llaman las profesiones avanzadas de otras personas guerrero de la niebla de fuego esa expresión de orgullo en tu cara por la que estás a punto de elogiarme es esto de lo que estás hablando de tu profesión congelar al hombre ¿por qué no hablas de personas con él a nivel bajo? tú, tú, tú ¿entiendes esto en absoluto? el lindo rey estaba ansioso ¿cómo es que esta persona no sabe lo que vende? pero este hombre congelado suena muy mal, maestro red lily frunció el ceño de repente perdió el interés en esta avanzada profesión congelar no suena nada bien h.m.p.h. ¿sabes cómo se formó el infierno del alma de hielo? ¿no es por tu culpa? Limumu murmuró ¿podría ser que la versión que escuchó fuera falsa? h.m.p.h. tengo esa habilidad ¿cómo puedo todavía ser sellado por ese despreciable guerrero de la niebla de fuego? entonces, ¿qué quieres decir con que esta profesión avanzada es más poderosa que el guerrero de la niebla de fuego? los ojos de Limumu se iluminaron inmediatamente surgió el interés todavía conocía la fuerza de los firmest warriors de Bailikin debes saber que ahora vale más de 100 millones y, de pie junto a Bailikin, puedes sentir la ola de calor normalmente hablando, con su físico actual, no toleraría agua que no esté lo suficientemente caliente al remojar sus pies en lava firmest warrior, eh, eso no es más que basura, si no fuera por conspirar contra mí en este punto, el lindo rey volvió a apretar los dientes en resumen, el firmest warrior no es digno de llevar los zapatos del freseman wow tilde que poderoso vamos, vamos, llévame a una misión Limumu se emocionó cuando escuchó esto ¡qué idiota! si fortaleces tus 4, 5, 6, 7 u 8 habilidades no te atrevas a pensar no te atrevas a pensar es tan fuerte que incluso le teme regresemos primero a Alice Suley sí, sí, pero tengo una petición a regañadientes Limumu de repente se puso un poco nervioso ¿qué? ese es ¿eh? ¿puedes volver a tu verdadera forma y dejarme montarte? los ojos de Limumu eran sinceros por favor, por favor, hay una montura super gigante ¿es realmente genial, no? vete al infierno el lindo rey de inmortal Monta me escuchó la petición de Limumu y le dio una palmada en la cabeza no solo no le causó ningún daño a Limumu también hizo que le doliera mucho la mano luego se dio la vuelta enojado y se alejó ¿te gusta esta profesión? oye, realmente no puedes satisfacerme Limumu rápidamente lo alcanzó que genial es el rey de los caballeros montando al rey de los dragones hay un trono colocado sobre la cabeza del rey dragón y la ranura B se llena inmediatamente si el lindo rey de la montaña inmortal está dispuesto, puede poner un pequeño palacio en la espalda del rey oso lástima dos personas no, dos hombres con cabezas de oso, uno alto y otro bajo, caminaban por la carretera en cuanto a por qué se usa porque el lindo rey de la montaña inmortal no está dispuesto a ser una montura Limumu ahora es extremadamente ágil y expresa su intención de llevar al rey Men con él pero Menguang preferiría morir antes que obedecer, diciendo que una vez que se le den las pistas se mantendrá alejado del pervertido Limumu entonces en este momento Limumu no tuvo más remedio que seguir la velocidad de movimiento del lindo rey y caminar lentamente jeje, papá viene con una presa Limumu confió en sus súper altos atributos de cuatro dimensiones para escuchar a un hombre llamarlo papá inmediatamente me interesé y agucé el oído para escuchar el movimiento en esa dirección oh, como se esperaba del jefe, ¿has descubierto los detalles? papá, no te preocupes, solo somos dos y ellos ni siquiera tienen montura parecen novatos a primera vista y no hay forma de que puedan competir con nuestros hermanos bueno, en ese caso, esta votación está hecha Limumu escuchó esto buen chico, padre e hijo van a la batalla, ¿verdad? lo siento, Limumu es nueva aquí también consideran que Eternal Life es un juego en línea el padre lleva a su hijo a jugar juntos, permitiéndole ver su mundo original, pero puede ser tendencia detener un hombre salió corriendo y gritó luego, más de diez personas salieron de detrás de los árboles finalmente, cuatro hombres salieron con una silla había un hombre extremadamente gordo sentado en la silla de esos que son tan gordos que apenas puedes ver dónde están tus brazos y piernas después de sacar al hombre todos se inclinaron ante el hombre padre está bien interrogación de cierre interrogación de cierre interrogación de cierre Limumu se sorprendió pensó que dentro había un padre y un hijo es tu hijo el coautor de todo esto, ¿verdad? hola conduzco por aquí ja planté este árbol h m p h quiero pasar por aquí está bien, deja de hablar, lo entiendo, lo entiendo Limumu levantó la mano y estranguló hasta la muerte a los tres idiotas que gritaban mire al hombre desplomado en la silla ¿son estos tus hijos? de ninguna manera, tiene demasiada curiosidad el hombre que estaba desplomado en la silla vio que sus tres hijos más poderosos murieron instantáneamente yo también me sorprendí entonces no hubo mucha expresión después de todo, están en esta línea de trabajo a veces es normal cometer un error y ofender a la persona equivocada pero de todos modos, significa morir una vez y restarle 10 años de vida no habrá escenas que te asusten hasta el punto de cabrearte en relación con la probabilidad de éxito del robo puede permitirse el lujo de perder uno o dos fracasos h m p h, no hay nada que decir hoy ofendimos a la persona equivocada hagámoslo para que pueda hablar con fuerza oye, me haces parecer estúpido así dijo Limu sacó la placa de matriz que Baili King preparó para él para poder usarla sin la operación de Baili King sin embargo, el precio que hay que pagar ha cambiado de los 20 años de vida necesarios para resucitar a una persona a los 100 años inicio con un solo botón las personas que empiezan a morir ahora solo pueden resucitar cerca y cada vez se deduce una vida útil de mil años en circunstancias normales, Limu no usaría esto después de todo, no gané dinero, por lo que las ganancias superaron las pérdidas ¿conoce esta formación de resurrección in situ? Limu miró al hombre con orgullo un, nos conocemos, ¿y qué? el hombre lo miró y expresó desdén esto no es algo raro si matas a mil enemigos, solo perderás dos mil no creía que algún idiota usaría algo así para un ladrón como él parece que no me reconoces Limu usó su telequínesis para levantar a un hombre grieta el familiar efecto de sonido de los tomates explotando el hombre explotó en el acto para este tipo de cazador, Limu no tiene ninguna carga psicológica al pellizcarlo parece que tu formación no está funcionando el hombre que yacía en la silla se burló su decimotercer hijo, el hombre que acababa de ser aplastado al azar por Limu no resucitó cerca parece que esta formación sigue siendo un producto falso y de mala calidad ¿a qué pobres diablos estás tratando de robar aquí y ni siquiera te quedan mil años de vida? Limu suspiró luego mencionó al hombre directamente le costó mucho encontrar su muñeca saldo de vida de más de tres mil años se puede matar grieta un destello de luz de resurrección brilló el hombre resucita mire el equilibrio de la vida antes de hablar recordó Limu plaz el hombre se arrodilló tal vez estaba arrodillado, después de todo, toda la grasa de su cuerpo fue arrastrada por el suelo y no se podía ver si sus piernas estaban arrodilladas o en cuclillas tío, me equivoqué si necesitas algo, pregúntamelo lucharé hasta la muerte después de decir eso, el hombre se golpeó la cabeza y cayó al suelo no se atrevió a mirar a Limu van 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 una serie de reverencias todos los hijos de los hombres también se arrodillaron y sus cabezas casi tocaron el suelo oye, ¿por qué molestarte? en realidad, solo quiero saber que todas estas personas son tus hijos 1. el plan original era este pero ahora parecen muy hábiles la mayoría de ellos mataron a muchas personas los héroes se hacen todos los días hoy fue su turno, señor Lee señor, mi talento está en nombre de mi padre puedo fortalecerlo para cualquiera que me llame su padre el hombre explicó honestamente maldita sea, tengo tanto talento fue una revelación para Limu es realmente un cuchillo en el trasero y una revelación después de todo, fue él, Limu, quien subestimó este juego de la inmortalidad inmediatamente estranguló a todos hasta la muerte bueno, este hombre al que le encantaba ser padre lo mató dos veces perdió casi 20.000 años de vida duele ¿por qué dijiste que no tenías nada que ver conmigo? al principio era bueno que no interfiriéramos con el río si saltas y no te tratas, tu conciencia estará un poco dura para ti pequeño rey lindo sigamos espera un momento Limu miró confundido al rey men ¿no quieres una montura? el rey men miró a Limu, sus ojos brillaban con una luz clara uuuu tu hija finalmente creció y entendió las dificultades de ser padre ¿vas a volver a tu forma original? Limu se llenó de alegría cuando escuchó esto ¿podría ser que este pequeño y lindo rey se sintiera conmovido por su heroico y decisivo ataque en este momento? finalmente lo descubrí y quise realizarme Zoukai no olvides que no puedo convertirme en huesos el lindo rey arrojó cuatro gotas de sangre con expresión de disgusto la sangre voló hacia los cuatro cadáveres luego vio cuatro cadáveres de pie inestables después de absorber la sangre los cuatro cadáveres corrieron para cargar la enorme silla hace un momento corrió hacia Limu y se detuvo frente a él papá por favor interrogación de cierre interrogación de cierre interrogación de cierre interrogación de cierre ejem conservarán algunos de sus hábitos cuando estaban vivos no hay nada que podamos hacer al respecto el lindo rey explicó un poco avergonzado eso no es lo que quería gritar en la antigüedad el emperador Yetian llevaba el ataúd con nueve dragones hoy, yo, Limu, tengo cuatro cadáveres cargando el sedán es una situación tan mala Limu se sentó sobre él sin ceremonias ¿por qué estar de pie cuando puedes sentarte? ¿por qué sentarse cuando puedes acostarte? cómodo pequeño rey lindo, ¿por qué no subes? Limu extendió una invitación el cielo y la tierra pueden demostrar que no tiene absolutamente ningún pensamiento erróneo esta silla es realmente demasiado espaciosa anteriormente, cuando un hombre obeso aterrizaba la grasa de su cuerpo hacía imposible verle los pies es concebible que su coche sea un coche de lujo para guirrojo esta cosa es casi como una cama no quiero el príncipe Meng se negó con razón ella no quiere quiere ser libre originalmente estuvo sellado durante 300 años y acaba de ser abierto aún no se ha hecho nada fue encarcelado por esa mujer Sasaki en algún lugar en este momento, aprecia la sensación de poder caminar libremente sobre la tierra oye, no sé cómo disfrutar mi vida dijo Limu con pesar simplemente recuéstate en la silla XL activar afortunadamente, el lindo rey es incapaz de convertirse en huesos incluso zombies al azar no es el tipo de pequeño mouse on que sólo puede saltar en cambio, son zombies avanzados con extremidades flexibles aunque tambalea un poco, sigue siendo cómodo Limu, que no había dormido durante dos días comenzó a luchar con los párpados al cabo de un rato se quedó dormido despertar ah? Limu volvió a abrir los ojos ¿por qué siento que acabo de entrecerrar los ojos? el tiempo vuela tan rápido hemos llegado los zombies que están delante no pueden entrar el lindo rey explicó Limu echó un vistazo rápido y vio que los cuatro cadáveres se habían convertido en esculturas de hielo y su propio cuerpo ya es mucho más fuerte que cuando llegó ayer ningún sentimiento en absoluto vamos Limu saltó de la silla y le hizo una señal al lindo rey los dos llegaron rápidamente al lugar donde estaba sellado el lindo rey obviamente vine aquí ayer de alguna manera, en realidad le dio a Limu la sensación de estar en otro mundo ¿por qué? el lindo rey miró esto y suspiró he estado sellado aquí durante trescientos años poco después de que se levantara el confinamiento lo arrestaron nuevamente se puede decir que el hombre frente a mí lo salvó dos veces le conté este secreto que había guardado durante muchos años espero que no esté mal las pistas sobre la profesión del hombre congelado están debajo de esta capa de hielo la razón por la que este infierno del alma de hielo se volvió así es por esa cosa el príncipe Meng señaló el lugar donde fue sellada entendido mirame Limu sacudió sus brazos es hora de mostrar tus verdaderas habilidades ajusta los dedos de ambas manos haz que tu esfuerzo sea más cómodo puño de Jin Fu hacer clic el lugar donde originalmente fue sellado el lindo rey está al fondo de un cañón glaciar en ese momento Limu golpeó con todas sus fuerzas convirtiendo directamente todo el cañón en un pozo sin fondo no pensé mucho en eso Limu intervino directamente el lindo rey también lo siguió de cerca cuanto más te acercas a aquello de lo que habla el lindo rey en cambio la temperatura subió Limu usó su poder mental para aterrizar sin problemas mira este este capullo ¿es esto lo que es? así es gusano de seda de hielo de los diez mil años el lindo rey parecía serio no me digas que la forma de cambiar de trabajo es comerse esta cosa Limu parecía horrorizada si ese es realmente el caso él se niega incluso si se trata de una profesión super poderosa de alto nivel él se niega ¿qué estás pensando? si fuera así de simple diría que es solo una pista el lindo rey miró a Limu con una expresión que parecía un tonto ¿ha sido salvado dos veces por este tipo de persona? demasiado abstracto este gusano de seda de hielo de diez mil años es un feto que nació muerto quedó atrapado en un capullo debido a la falta de energía durante el proceso de transformación en mariposa sacudiendo la cabeza Mengu continuó explicándole a Limu entonces ¿de qué le sirve ahora? ¿puede usar esta seda helada para hacer un par de ropa interior? los pensamientos de Limu comenzaron a divagar no me digas es realmente bueno la ropa interior hecha de este material debe ser muy fresca si no puedo vencerte definitivamente abriré tu cráneo y veré que hay dentro el lindo rey apretó los dientes tratando de no enojarse ¿qué diablos le pasa a este tipo? ¿alguna vez hubo un momento serio? obviamente estaba hablando de algo muy importante oye, sigue, sigue Limu sonrió y no le importó ¿qué puedo hacer? si tengo fuerzas, no puedo ser más presuntuoso necesitas llevar este capullo a la fuente de la vida y luego usar la poderosa vitalidad para despertar la función de transformación de mariposa de este capullo si, si, ¿qué sigue? ¿comerte la mariposa transformada? lo cual Mumu interrumpió al fin y al cabo la forma en que el protagonista utiliza estos tesoros naturales y terrenales es usándolos en su boca Limu sintió que su análisis era razonable el lindo rey respiró hondo soportaré este gusano de seda de hielo de 10.000 años ya está muerto y no puede transformarse en mariposa lo que necesitas es la fuente de su poder la regla de congelación después de la activación eres tú quien necesita transformarse en mariposa oh eso suena tan razonable está bien vete tan pronto como lo sepas déjame en paz tiempo libre, ya voy el lindo rey saludó a Limu ¿no vienes? Limu miró al rey Meng y parpadeó tiene sentido común no soy un hueso la fuente de la vida está en el bosque antiguo el rico aliento de vida allí puede hacerme vomitar con solo acercarme a él no iré el lindo rey rugió maldita sea esta persona es realmente molesta está bien, está bien, te he dado la pista voy a salir después de estar atrapado aquí durante tantos años voy a salir y vagar después de que el lindo rey terminó de hablar dobló las piernas y saltó volando hacia arriba ten cuidado de que no te atrapen otra vez es posible que la próxima vez no te encuentres con una persona entrometida como yo Limu le gritó al rey Meng fue un accidente la última vez volvió la voz del lindo rey Limu sonrió con complicidad es una pena que una montura tan linda haya desaparecido pero dónde está este bosque antiguo Limu puso el capullo del gusano de seda de hielo de 10.000 años en su mochila prepárate para desconectarte y comprobar dónde está este bosque antiguo desconectado regrese a la cabaña en mal estado bueno, ni siquiera una computadora sacó su teléfono móvil y buscó términos relacionados con el bosque antiguo ciudad natal de los elfos bosque antiguo los años en que era yerno en el bosque antiguo renacimiento del bosque antiguo soy un tauren la reina elfa anuncia que el bosque antiguo nunca dará la bienvenida a niñas respetuosas con el medio ambiente la chica protectora del medio ambiente dijo que los elfos que viven en el bosque antiguo están destruyendo el bosque pidiendo a un equipo, ver al bosque antiguo para capturar a los elfos y luchar contra los guardias del bosque gastó mucho dinero para adquirir elfos del bosque antiguo advertencia, tenga cuidado cuando vaya a atrapar elfos en el bosque antiguo recientemente uno los examiné uno por uno limón también entendió aproximadamente que era este lugar dígalo en términos fáciles de entender es la región autónoma más grande de los elfos está ubicado en el suroeste del reino de shuanwu con un pequeño país llamado principado de lena en el medio bueno, comparado con el reino de shuanwu otra cosa es que el entorno del bosque antiguo es bastante bueno los elfos aquí tienen la apariencia más alta en comparación con los elfos de otras áreas popular entre los traficantes básicamente, si atrapas uno, ganarás una vida útil de 10.000 años ya sean los nativos del juego inmortal o el grupo de jugadores, existe un mercado especialmente después de que los jugadores ingresan al juego la caza se ha vuelto cada vez más rampante en los últimos tres años así es la preferencia actual de los elfos hacia los humanos odio extremo oye, es problemático murmuró Mumu vas a entrar como un ladrón y estrangularás a todos los que no les guste fue un poco difícil tratar con Limumu aunque es completamente capaz de hacerlo pero en su perspectiva, no quiere ser una persona que hace lo que sea necesario para lograr sus objetivos todavía tiene un sueño heroico y según las noticias los elfos del bosque antiguo se han vuelto locos recientemente totalmente como un perro rabioso ataca a las personas implacablemente cada vez que las ve debe haber un camino antes de que el coche llegue a la montaña, pase lo que pase la mente de Limumu se hundió en el tatuaje en su muñeca ingresar de nuevo a su velocidad actual, solo le tomaría unos minutos regresar corriendo a la ciudad a toda velocidad lo siguiente que tengo que hacer es ir al extranjero necesitas hacer un mapa y el segundo paso es organizar las monturas abre la casa de subastas patineta voladora Green Devil puramente hecha a mano siguiendo el modelo de la apariencia de la patineta voladora de Green Goblin utiliza un sistema antigravedad y un sistema de energía nuclear con una velocidad máxima de vuelo de Mach 5 el precio de reserva de la subasta es de 10.000 años de vida y el precio fijo es de 150.000 años de vida no se pueden dejar críticas negativas por ahí huevo de yalon reconoce a su dueño después de la eclosión será capaz de realizar vuelos tripulados en 6 meses con una velocidad máxima de vuelo de Mach 1 alfombra mágica voladora una alfombra mágica tejida a mano símbolo de estatus magnífico la velocidad máxima de vuelo es Mach 3 mamut de acero un mamut, una bestia exótica cultivada con acero tiene una defensa similar al acero y una velocidad máxima de sprint de Mach 0,02 bicicleta con conversión de energía cinética del 99% bicicletas con reglas adicionales se puede completar el 99% de la conversión de energía cinética y la velocidad máxima depende de la fuerza y el físico del conductor los ojos de Limumu se iluminaron cuando vio esta bicicleta sin embargo, eligió la montura por comodidad y pretensión excluir sigue leyendo buque de guerra de propulsión nuclear pequeña nave espacial totalmente inteligente conjunto de experiencia de Superman escoba mágica yang y un cerdo picante caballo de fuego coche de carreras de fórmula, deformable oye, esto funciona mientras seguía desplazándose los ojos de Limumu de repente se iluminaron serpiente milgi una fusión perfecta de maquinaria y carne y sangre puede ensamblar varias piezas a voluntad para lograr un uso tridimensional en tierra, agua y aire tiene 25 metros de largo y es una forma de vida semimecánica no necesita comer, pero puede ingerir diversos productos de alto contenido energético y recargarse automáticamente la velocidad máxima de avance terrestre es Mach 0,1 la velocidad máxima de natación en el agua es Mach 0,2 la velocidad máxima del vuelo aéreo es Mach 1 ninguno de los datos es sobresaliente entonces el precio en la casa de subastas no es alto el precio inicial es de 3.000 años de vida y el precio fijo es de 10.000 años de vida Limumu no dudó y lo adquirió al mismo precio le llevó 20.000 años matar a unos cuantos cabrones no me importa en absoluto este poco de dinero en cuanto a por qué no elegí una entre tantas monturas geniales con una vida útil de más de 100.000 ¿por qué elegiste este? por supuesto, por un lado, es cómodo y versátil el segundo es el turno de actuar de la olla del deseo sal olla de lujuria oh, está bien, cállate luego saca el dispositivo de invocación de Toussand Machine Snack ya sea para vincular saca el dispositivo de invocación automáticamente le preguntó a Limumu si ataría una montura si, encuadernación exitosa Tianji Snack no 9527, en lanzamiento 10, 9, 8 retumbar con el sonido de la cuenta regresiva Limumu levantó la cabeza y miró hacia la fuente del sonido vi un enorme avión de transporte no tripulado sobrevolando con un contenedor estallido el dron dejó caer el contenedor frente a Limumu este vendedor tiene algo bueno Limumu suspiró no sé cómo es comprar otras monturas de todos modos, esta serpiente mil máquinas solo le dio un dispositivo de invocación al principio pensó que si silbaba, automáticamente se le formaría la montura debajo de la entrepierna inesperadamente, fue entregado por dron, lo cual fue muy razonable inmediatamente, se abre la trampilla del contenedor se escapa una gran cantidad de nitrógeno líquido Tianji Snack 9527 está encendido, el reconocimiento del iris está en progreso sonó un sonido mecánico Limumu vio un destello de luz verde en el oscuro contenedor una serpiente mecánica gigante salió arrastrándose siéntete un poco asustado cosas como las serpientes todavía le resultan un poco opresivas confirme la identidad de la carpeta, la verificación fue exitosa Tianji Snack 9527 está a su servicio la serpiente gigante bajó la cabeza aunque esta serpiente gigante mide 25 metros de largo la zona de equitación todavía está relativamente concurrida ahora que la vinculación fue exitosa la olla de la lujuria ponte a trabajar obedece a mi maestro eh, tú vida útil, uno año la serpiente de las mil máquinas se convierte en una pitón mecánica pitón mecánico una fusión perfecta de maquinaria y carne y sangre puede ensamblar varias piezas a voluntad para lograr un uso tridimensional en tierra, agua y aire tiene 55 metros de largo y es una forma de vida semi mecánica no necesita comer pero puede consumir diversos productos de alto contenido energético y recargarse automáticamente la velocidad máxima de avance terrestre es match 0,5 la velocidad máxima para nadar en el agua es match 1 la velocidad máxima en vuelo aéreo es match 5 en comparación con la serpiente de las mil máquinas la pitón mecánica es solo más del doble de larga pero en realidad el ancho ha aumentado mucho la experiencia de conducción de limón ha cambiado de un pequeño banco de trabajo a un cómodo sofá salgamos de la ciudad limón dio la orden principalmente porque reforcé el equipo antes no importa que tan fuerte sea sigue siendo el mismo pero este monte mirar la forma del cuerpo cambia mucho el sistema antigravedad dentro de la pitón mecánica funciona instantáneamente al mismo tiempo los dispositivos de inyección en distintas partes del cuerpo también funcionan juntos woo tilde despega tilde limón mu dijo que la experiencia del viaje es bastante cómoda al mismo tiempo la IA inteligente también le dijo a limón que podía elegir un modo hay modo estable modo todoterreno y modo balanceo si no está satisfecho con las opciones predeterminadas también puede configurarlas usted mismo después de un tiempo la pitón mecánica tomó a limón y salió volando de la ciudad bueno ya casi está terminado aquí vuelve fortalecer vida útil 10 años pitón mecánico reforzado en anaconda del acorazado titán vida útil 100 años el acorazado titán anaconda se ha convertido en un dragón lanzadera interestelar vida útil 1000 años dragón lanzadera interestelar convertido en dragón acorazado de aviación vida útil 10.000 años dragón acorazado de aviación fortalecido hasta convertirse en rey dragón de la gran muralla espacial rey dragón del gran muro espacial adopta la tecnología más avanzada y el producto de fusión de las bestias del cielo estrellado el espacio interno se ha transformado para dar cabida a decenas de miles de personas que luchan al mismo tiempo la longitud del cuerpo es de 108.000 metros admite vuelos a velocidades subluz en el universo normal en la atmósfera la velocidad subluz no se puede alcanzar debido a la resistencia del aire y las limitaciones de la longitud de aceleración si no se lo convoca regresará automáticamente al espacio para absorber energía cósmica y reponer energía ¿qué diablos estás llamando a las tarjetas? ¿qué diablos es el aura? este rey dragón de la gran muralla espacial está flotando en este cielo se volverá nublado inmediatamente limón estaba inmerso en la alegría completamente inconsciente una criatura tan enorme apareció de repente fuera de la ciudad ¿qué impacto tendrá? infieme ¿por qué tienes tanto pánico? informe al señor de la ciudad un dragón divino apareció de repente en el cielo fuera de los suburbios occidentales de la ciudad ¿qué? ¿qué estás haciendo para comer? ¿por qué no lo observaste con anticipación? el señor de la ciudad golpeó la mesa y se levantó de repente ¿qué está pasando en la ciudad de Movey recientemente? un problema tras otro yo, el señor de la ciudad, estoy tan cansado inicié la formación de defensa de la ciudad de inmediato y entré al primer nivel de preparación para el combate los guardias me seguirán de inmediato al mismo tiempo, muchos jugadores y NPC en la ciudad de Movey también vieron este dragón de acero muchos nativos comenzaron a arrodillarse y adorar en el lugar, gritando el rey dragón te bendiga, el rey dragón te bendiga por supuesto, los jugadores también iniciaron un carnaval todos los que tenían fuerzas salieron de la ciudad para aquellos sin fuerzas, el rey dragón de la gran muralla espacial es lo suficientemente grande como para filmar desde la distancia y publicar vídeos en internet para ganar tráfico choque aparece un dragón divino en la ciudad de Movey ¿es el nuevo jefe mundial? cuando ves este dragón, tu deseo se hace realidad invasión de dragones ¿qué clan dragón se ha actualizado? ¿por qué Jiangbei fue abandonado por su hermana mayor? ¿por qué el mayor Jiangbei se enamoró de él? la primera ola de jugadores que se acercan cuanto más cerca cuanto más me sorprendía la enormidad del rey dragón de la gran muralla espacial aunque según la longitud del cuerpo del rey dragón de la gran muralla es de 108.000 metros con un ancho corporal de más de 300 metros su figura sólo puede considerarse esbelta pero si es una persona individual más de 300 metros la longitud de tres campos de fútbol conectados entre sí muchos jugadores que no estaban en la ciudad de Movey también vieron esta impactante escena a través de la transmisión en vivo el dragón de acero gigante se eleva hacia el cielo el nivel de impacto provocado por esto es comparable al de un disco de acero flotando en el aire Dios mío, esta bestia gigante es en realidad una creación mecánica por cierto, Muronshi, el rey del aire conocido como el más fuerte en el combate aéreo ¿tiene algún problema con esto? ¿tonterías? por supuesto que es King Kong este dragón parece un farol digamos tonterías arriba el acorazado aéreo de Muronshi no es suficiente para llenar los dientes de esta cosa no creo que sea fácil de decir aunque parece que esta cosa tiene muchas estructuras mecánicas todavía tiene muchas características biológicas y se mira de cerca no creo que tenga buenas posibilidades de ganarle a una máquina eso no tiene ningún dolor yo yo yo, el rey del entendimiento está aquí ¿entiendes al rey? creo que simplemente está lamiendo al rey ¿cuántos años llevas halagado Muronshi? ¿cómo supiste que mi esposa iba a explotar? es tan genial que es digno de ser la bestia sagrada de mi gran inframundo frío interrogación de cierre Limum no estaba al tanto de la acalorada discusión en la sala de transmisión en vivo en este momento en cambio, estudió felizmente este nuevo juguete grande el espacio interno fue diseñado originalmente para servir como un enorme almacén militar pero él no necesita esto afortunadamente, los productos biotecnológicos pueden modificarse a voluntad en este momento está diseñando su nuevo coche en primer lugar, se debe conservar el trono sobre la cabeza del dragón y debe ser grande y magnífico después de todo, la frente del rey dragón tiene entre 400 y 500 metros de ancho si es demasiado pequeño, los demás pensarán que tiene un piojo piensa en esto los ojos de Limumu se iluminaron de repente inmediatamente, se emitió la orden de Limumu se levanta una pirámide maya de acero en lo alto de la pirámide, se genera un enorme trono dorado Limumu se sentó sobre él de repente, una especie de espíritu heroico que menospreciaba al mundo se apoderó de mi corazón vengo, veo, conquisto sentado sobre la cabeza del rey dragón de la gran muralla estamos a una altitud de 10.000 metros la ciudad de Mobei, no muy lejos, también se hizo más pequeña en ese momento parece que puedes ponerlo en tu mano y jugar con él Dim, después de recibir la orden del maestro ¿quieres activar la orden de conquista? siguiendo casualmente las citas pretenciosas de Limumu la hía inteligente del rey dragón de la gran muralla espacial de repente apareció preguntando oye, no, no, no Limumu se detuvo rápidamente no quiere ser un conquistador que agotador solo quiere ser un jugador que ignora las reglas es importante hacer lo que quieras ser líder es agotador y problemático y hay que ser responsable de sus subordinados solo quiere comer fideos con carne sin carne la orden de conquista queda suspendida detectamos una unidad armada acercándose deberíamos interceptarla de hecho, no es necesario que el rey dragón de la gran muralla me lo recuerde Limumu también sintió que alguien se acercaba no, veamos que quieren hacer Limumu miró con interés al grupo de personas que volaban maldita sea, acaba de crecer una pirámide de la cabeza de este dragón bueno, parece que hay otra persona joven maestro, todavía somos cercanos la multitud de personas que volaban se centraba en un joven formando débilmente una formación protectora en ese momento, sin importar de donde viniera el ataque alguien podría bloquearlo inmediatamente para el niño acércate, resulta que conozco al dueño de este dragón el niño estaba pisando una patineta voladora del diablo verde sin embargo, la combinación de colores se ha cambiado a azul y dorado mientras varias personas se acercaban este joven maestro originalmente mantuvo su propia identidad y quería aterrizar en la cima de la pirámide desafortunadamente, después de acercarme descubrí que toda la pirámide estaba envuelta en un escudo de energía ni siquiera puedes acercarte no tuve más remedio que aterrizar al pie de la torre vosotros, familia en la capital, Iefen vino de visita Iefen podía sentir que este dragón era el maestro no debería haber hostilidad hacia él ni hacia los demás de lo contrario, su fuerza y la de los demás no deberían poder aterrizar en esta cabeza de dragón tan fácilmente sube Red le habló al principio, a él mismo no le importaba estas personas pueden simplemente aterrizar en el punto más alto en comparación con un niño como la persona original ya lleva varios años luchando en la sociedad en cuanto a cosas como la cara sabía que cuanto menos la tuviera más la enfatizaría después de ganar fuerza no me importan mucho este tipo de cosas pero el rey dragón de la gran muralla espacial no está de acuerdo él cree que, como su maestro el mundo debería darle suficiente respeto por eso se impuso un campo de defensa aérea cerca de aquí como resultado, Iefen y otros solo pudieron llegar a pie pero, afortunadamente, todos son juegos de alta gama todavía tengo algo de fuerza física después de que Iefen y otros subieron a la pirámide vieron el rostro joven de Limumu mostró una mirada de sorpresa luego sonrió de buena gana querida Iefen, conocí al maestro Li ¿Tía Li? cuando Limumu lo escuchó, se preguntó cuál era el nombre no creas que tengo buen carácter Ejem, el maestro Li no entendió bien su gracia en la arena fue muy impresionante Iefen juntó las manos y sonrió originalmente pensé en quién podría controlar este dragón cuando subí, vi que era el maestro Li ¿ya sabes cómo soy? solo entonces Limumu se dio cuenta así es como se llama a sí mismo Ligasen y al escuchar esto, parece enojarse jajaja, el maestro Li aún no lo sabe pero el vídeo en el que matas instantáneamente a Sakura Swordmaster ahora es el número uno en la lista de búsqueda más candente Limumu escuchó esto luego deja que el rey dragón abra las entradas relevantes el mundo está lleno de todo tipo de altas tecnologías y debe existir internet pero Limumu no tenía el equipo relevante antes así que me desconecté para comprobarlo pero ahora está Dragon King un gran juguete que se ha desarrollado hasta el nivel espacial ¿no es una cuestión trivial ver un vídeo? un hombre misterioso aparece en la arena matando al maestro de la espada como a un perro ¿quién es ese hombre? la única profesión nueva mata al maestro de la espada al instante el único nuevo, maestro Limumu ¿el único recluta nuevo es en realidad un novato? arrodíllate y pide la información de contacto del maestro Li comparación de fuerza entre Limumu y Zeus ¿el surgimiento de algo nuevo y único en China es una crisis o un desafío para China? efectivamente, tan pronto como se abrieron las entradas relevantes hay miles de vídeos relacionados para esta sociedad red no hay privacidad alguna incluso se desenterró la información relevante de Lish y Aokian pero escuché que cuando los medios relevantes vinieron a entrevistarla no encontraron a Lish y Aokian ¿entonces me estás buscando? después de leer las noticias relevantes Limumu levantó los ojos y miró a Ilefen de la familia Ie apellido muy conocido innumerables grandes emperadores provienen de nuestros antepasados mi tribu y yo estábamos originalmente estacionados en la ciudad de Mubei este dragón gigante apareció en el cielo hace un momento vine a investigar por curiosidad no esperaba encontrarme contigo, grandiosli Iefen dijo esto y miró en silencio a Limumu que estaba sentado en el trono me pregunto si el gran maestro puede dejarme un puesto de amigo nuestra familia Ie está dispuesta a pagar cien mil años de vida para comprarlo Limumu escuchó esto sus ojos se iluminaron ¿hay algún beneficio en ser famoso? es correcto si lo piensas detenidamente aunque en internet se ha estado especulando sobre cuál es su única carrera de hecho, solo tiene tres profesiones ordinarias ni siquiera profesiones de alto nivel pero si puede matar a la única profesión en un instante ¿por qué no se le puede considerar como la única profesión en el cálculo del poder de combate? ejem, esto es todo 150 mil años nuestra familia Ie está dispuesta a darnos 150 mil años de vida para comprar tu estatus de amigo escuche la vacilación de Limumu Iefen rápidamente aumentó el precio los miembros de la tribu a su lado querían detenerlo pero Iefen les devolvió la mirada aunque el precio de 150 mil años es muy antieconómico para un amigo con una sola profesión pero esta es generalmente la única ocupación ¿y qué pasa con el maestro Lee frente a él? ya he agotado toda la información en internet y acabo de cumplir 18 años además, esta montura no es menos poderosa que la única profesión ¿puede ser esta la única profesión ordinaria? esto es solo un muslo brillante mientras abrace este muslo, su posición en la familia será más estable en cuanto al cargo de cabeza de familia era algo en lo que incluso podía pensar hace 3 años ¿ahora? quizás mientras la familia no sea destruida, el cabeza de familia no cambiará oye, ya que eres tan sincero, lo agregaré de mala gana por supuesto, la vida regalada debe continuar es más, es solo una posición de amigo a lo sumo, si Iefen me pide ayuda en el futuro, podrá obtener un descuento de este modo después de obtener una profesión de alto nivel puedes fortalecerla directamente en una ola de 6 rondas consecutivas fortaleciéndola directamente al nivel de 100.000 años ¿en cuanto a la falta de esperanza de vida de Lee Mumu? naturalmente, falta en cuanto a la reventa en la casa comercial lo había sentido desde la última reventa el incremento del precio de la subasta fue menor para los equipos de gama más alta menos beneficio podrá obtener y cuanto más problemático se vuelve pero si encuentra directamente a este tipo de propietario financiero injusto ahora tiene un equipo de primer nivel las bonificaciones de atributos básicos ascienden a millones solo necesito decirle que puedo fortalecer este equipo las propiedades se pueden mejorar 10 veces este equipo se puede convertir en equipo con una bonificación de atributo básico de 10 millones cóbrase una tarifa de costo de un millón de años ¿no demasiado? bueno, ya que eres tan sincero me parecería tacaño no darte algunos beneficios Lee Mumu tosió dos veces pensando en cómo engañar a Iefen para que le diera más vida el maestro está bromeando realmente quieres hacerte amigo del maestro Iefen sonrió esta declaración es sincera después de todo, abrazar tus muslos es un proceso a largo plazo aunque todo el mundo lo sabe bien pero sería demasiado utilitario revelar sus verdaderas intenciones se deducirán los puntos de impacto mi talento puede deducir la vida útil y fortalecer el equipo Lee Mumu es bueno tentando oh, este talento es bastante bueno nuestra familia IE también tiene una consagración que mejora los dones explicó Iefen me sentí algo despectivo en mi corazón hay miles de millones de personas en el mundo aunque los talentos no se repetirán pero todavía hay muchos efectos similares sin mencionar que el sacerdote de su familia hizo sublimar su talento tres veces cada equipo, después de su fortalecimiento puede aumentar sus atributos básicos en más de 30.000 puntos mirando a todo el país de China él también es el mejor oh, ¿esa persona de tu familia también puede fortalecer el equipo 10 veces? Lee Mumu tenía curiosidad después de todo, su tiempo en el juego fue demasiado corto solo he conocido a unas pocas personas y realmente no sé mucho sobre ellas pero su talento fortalecedor aún debería ser bastante fuerte lo más importante es que el equipo mejorado es solo para que él gane dinero lo más importante es el fortalecimiento de la profesión y su talento está solo en la etapa cero y aún no ha sido sublimado ejemplos, maestro, maestro, ¿cuánto quiere decir? Iefen de repente se atragantó cuando escuchó las palabras de Lee Mumu ¿lo escuchó mal? ¿10 veces? ¿10 veces? ¿qué pasa? pero dependiendo de los atributos básicos del equipo la vida útil consumida es diferente aunque para sí mismo el primer periodo de fortalecimiento es de un año pero no quiere quedarse sentado y fortalecerse cada día necesita evaluar a sus clientes objetivo los pequeños clientes que tienen menos de 100.000 años solo pueden pedir perdón maestro, maestro, ¿está seguro de que son 10 veces? ¿no hay límite? Iefen solo se sintió un poco seco en este momento si se trata solo de equipos de bajo nivel incluso si es 10 veces más fuerte no es tan bueno como lo que adora su familia pero si no hay restricciones el equipamiento superior se puede reforzar 10 veces ¿cuál es ese concepto? da demasiado miedo si quiera pensar en ello no, pero cobraré una tarifa de gestión del 10% por cada mejora como tú y yo estamos destinados te daré un descuento del 20% Limon pensó para sí mismo la tarifa de gestión es solo una tapadera de todos modos el importe mayor sigue incluido en el coste no importa si no lo cobras al hacer negocios debe hacer que la otra parte sienta que ha obtenido ganancias maestro, por favor espere un momento Iefen inmediatamente se quitó el arma de su cuerpo y se la entregó a Limonu maestro, ¿cree que este equipo se puede fortalecer? Limonu tomó su arma y la revisó espada de agua de otoño requisitos del equipo fuerza 8000 ágil 5000 efecto del equipo fuerza más 10.000 agilidad más 8.000 fortalecimiento mental fuerza más 30.000 kyusui velocidad de espada más 120% nota es más compatible con la técnica de espada kyusui comentario preste atención al hecho de que se trata de agua de otoño no de kyubo y mucho menos de liuboer Limonu echó un vistazo las propiedades son mediocres esa mejora mental debería ser la mejora consagrada por su familia ¿por qué? al mismo tiempo suspiré en mi corazón si él mismo no hubiera despertado ese talento es realmente difícil llevarse bien en este mundo mire las familias numerosas de otras personas si observamos a la gente común es posible que no se alcancen los 30.000 puntos de atributo en toda la vida está bien el coste anual es de 10.000 y la tarifa de gestión es de 800 no hay problema no hay problema no hay problema la cara de Yefeng se puso roja y su respiración se aceleró es como tomar algún tipo de droga prohibida Dios mío de hecho se puede fortalecer ¿cuál es este concepto? mi familia Ye está de muy buen humor y yo, Yefeng, estoy de muy buen humor Yefeng rápidamente transfirió su vida de 10.800 años a Limonu Limonu tampoco se molestó invoca la olla del deseo primero dale una bofetada para que se calle no te avergüences frente a extraños luego le mostró a Yefeng las propiedades de la nueva arma cubierta de saliva espada Kyubo requisitos del equipo fuerza 8.000 ágil 5.000 efecto del equipo fuerza más 100.000 agilidad más 80.000 fortalecimiento mental fuerza más 30.000 Kyusui velocidad de espada más 600% nota la técnica de espada Kyubo correspondiente aún no se ha publicado comentario está bien él es Kyubao pero no Ryuboer Yefeng tomó la espada Kyubo con respiración rápida ignorando por completo la saliva que llenaba la espada acariciándolo con cuidado es como tocar una belleza deslumbrante armas con bonificaciones de atributos superiores a 200.000 incluso su familia no puede eliminarlo fácilmente incluso él, el joven cabeza de familia también es fácil de ver por supuesto, la razón principal es que los atributos básicos no están a la altura ¿qué te parece? ¿quieres fortalecerlo? esta vez el costo será de 100.000 años y la tarifa de manipulación será de 8.000 años Limumu miró a Yefeng, que estaba ebrio dejó escapar un susurro diabólico y dijo seductoramente en cuanto a capitalizar al enemigo el equipo de su cuerpo ya vale cientos de millones si un hombre rico gasta cientos de millones durante su vida será enemigo de los demás con un revés fortaleció todo su equipo al nivel de decenas de miles de millones ¿quién tiene miedo de quién? ¿qué? también se puede fortalecer la mente de Yefeng está llena de una mejora 10 veces mayor ¿cómo sabes que no hay límite para lo que dijo Limumu? esto no significa que no haya límites para la calidad del equipo más bien, significa que no hay límite para el límite superior de mejora por supuesto, ¿no me preguntaste si había alguna restricción? de hecho, existen límites límite de vida útil incluso si se pudiera proporcionar 100 millones de esperanzas de vida ¿qué tal mil millones o 10 mil millones? o incluso 100 billones? Limumu estimó que en esta etapa los sacrificios a seres humanos en todo el mundo no necesariamente tienen una vida útil tan larga ¿regresar, todavía 10 veces? preguntó tímidamente Yefeng no es que le tenga miedo a Limumu pero teman si esto es cierto no me atrevo a pensar en eso realmente no me atrevo a pensar en eso en su mayoría, sí respondió Regli al menos eso es la mayor parte de lo que encontró pero de vez en cuando sucede que aparece una característica super fuerte y luego los puntos de atributo no se fortalecen tanto continúe fortaleciéndose Yefeng apretó los dientes y tomó una decisión aunque su esperanza de vida es sólo de unos pocos cientos de miles de años después de dárselo a Limumu durante 150 mil años, no queda mucho pero si Limumu no le mintiera esta es una gran oportunidad incluso con todos los esfuerzos de toda la familia sujete también este muslo con firmeza en cuanto a amenazar al maestro con hacer cosas por su familia tu cerebro está bien quien tiene este tipo de talento es enemigo de todos pero si todos pueden tenerlo entonces podremos vivir en paz 108 mil años de vida gracias por tu patrocinio Limumu mostró una sonrisa amable ¡Qué buen hombre!